Fuerza, renacimiento, clarividencia, fuego, hielo y mucho más. Todos estos eran superpoderes. El futuro de cada persona en este mundo se decidió con la ayuda de habilidades sobrenaturales. Las personas con tales características fueron llamadas vectores. Los individuos comunes vivían como ceros. Dónde estar o qué hacer se distribuyó de forma natural. La entrada a muchos lugares estaba prohibida a los simples mortales. Las calles también se dividieron en estas dos clases. Básicamente, todos los placeres de la vida fueron recibidos por vectores. Los Nulls pasaron sus días estudiando cuán grandes y poderosas eran las superpotencias. Este tipo de sistema educativo estaba absolutamente en todas partes. La profesora, como siempre, habló de vectores. Afirmó que según las estadísticas, el 43% de la población son mutantes con superpoderes. Nacer con superpoderes fue un regalo de Dios. Los científicos han demostrado que con la ayuda de estos genes la evolución humana podría ser ilimitada. El empleado notó que una tabla con proporciones de población seguramente aparecería en el examen. Nuestra heroína era un ser ordinario. La sociedad ha descubierto desde hace mucho tiempo que las personas sin superpoderes deberían estar agradecidas por la oportunidad de existir. El mundo fue recreado y desarrollado por el poder de los vectores. El cuaderno de la niña estaba vacío. La maestra caminó entre las filas e inmediatamente notó que la colegiala no tenía nada escrito. Preguntó por qué Juncina no escribió ni escuchó la lección. Ella respondió que simplemente no lo necesitaba. La profesora me recordó que todo esto estaría en el examen. La heroína solo suspiró y luego sonrió sarcásticamente. Juncina rápidamente comenzó a contar el material. La niña dijo que los vectores con superpoderes innatos representaban el 42,5%. También hubo personas rixi en el mundo que adquirieron habilidades. Pero eran solo unos pocos. El resto nacieron ceros. Los vectores nacieron con la misma cantidad de habilidades que sus padres. El estudiante aclaró que todo dependía de la genética. El tipo de superpotencias era algo aleatorio e inmutable. La división se basó en números. La mayor parte estaba compuesta por la clase natural, que poseía un poder. El siguiente paso fue general. Del tercer nivel terrenal comenzó el más alto. Estas personas nacían muy raramente. El cuarto, Max, el quinto, únicos pertenecían a los superpasos. Los individuos poseían un poder enorme. Solo unos pocos elegidos entraron en lo más alto. La heroína notó que solo seis personas de este nivel nacieron en su país. Las habilidades se mostraban por color en el brazalete dependiendo del individuo. Incluso si el número de superpoderes fuera el mismo, las personas todavía estaban divididas por rareza y habilidad. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la fuerza y duración de su acción. Sin embargo, todo esto desaparece al copular con ceros. Por esta razón, el gobierno limitó el contacto de personas insignificantes con los vectores. Pero los Rixis que adquirieron habilidades representaron un genotipo. Estos individuos podrían desarrollar una serie de superpoderes. De hecho, eran tan valiosos como los únicos. La heroína estaba dispuesta a enumerar las posibilidades de todo tipo. Pero la maestra me pidió que parara. La maestra preguntó a todos si las palabras de Yunxing eran claras. Dijo que otros también deberían entender claramente este tema. La colegiala no iba a parar. La niña agregó que los ceros en la clase eran discriminados. El profesor quedó desconcertado por tales declaraciones. Yunxing explicó que aunque todos los tipos estudiaron en la misma escuela, sus actitudes hacia las personas son diferentes. Como los ceros son insignificantes, estudiaron en un edificio antiguo separado. Se comieron los restos de la comida de los vectores. Nada cambiaría incluso si la gente corriente viviera hasta la edad adulta. Yunxing preguntó cuál era el sentido de todas estas lecciones. La maestra sudaba y temblaba con cada palabra. La colegiala dijo que todos los ceros no serán nada en la sociedad. Se convertirían únicamente en individuos trabajadores. Nadie iba a tolerar un razonamiento tan veraz. Inmediatamente después de la lección, Yunxing fue enviado a la sala de consulta. La psicóloga preguntó si la niña había sacado alguna conclusión. A lo largo de esta hora, la heroína se vio obligada a completar hojas de papel en blanco. Constantemente escribía una sola frase. Soy cero. La mujer explicó que aunque Yunxing no estaba contento, tenía prohibido discutir con la maestra. El estudiante se sentó en silencio. El trabajador notó que como la niña ya era adulta, podría tener problemas en el futuro debido a su aversión a los vectores. La psicóloga declaró que estaba muy preocupada por Yunxing. La mujer no entendía por qué la colegiala se hacía pasar por estúpida. El médico volvió a iniciar un monólogo sobre cómo su país atravesaba una etapa brillante de su historia. La niña se sentía asfixiada por la congestión en la oficina. Yunxing naturalmente no escuchó el discurso de la mujer. Quería encontrarse con Doh Yun a la hora del almuerzo. La colegiala quería ver al chico lo antes posible. Tras hablar con un psicólogo, el estudiante fue puesto en libertad. La niña tenía muchas ganas de comer. La heroína decidió tener paciencia para poder comer con su amado. Se escucharon gritos en el pasillo. Fue Chung-hi quien corrió. Una compañera de clase le pidió a su amiga que no se preocupara. Ella no entendió nada. Un amigo dijo que un estudiante con el que Yunxing iba a la escuela resultó herido. La niña se sorprendió. La heroína inmediatamente salió corriendo. Una compañera de clase reveló rápidamente que la misma princesa le había confesado su amor a Doh Yun nuevamente. Chung-hi aclaró que el chico rechazó el vector. Y ella inmediatamente rompió a llorar en un lugar lleno de gente. Luego, el nieto del presidente utilizó sus superpoderes contra el delincuente de su amigo. Yunxing corrió al lugar donde normalmente se encontraba con su amado. Doh Yun llegó temprano y estaba sorprendentemente a salvo. La niña todavía estaba muy preocupada. Preguntó si su amante estaba gravemente herido. Doh Yun estaba tranquilo. El estudiante explicó que no pasó nada terrible y escapó con heridas leves. Yunxing se acercó y tocó el cuerpo del chico. Todo su antebrazo estaba completamente vendado. La heroína quería saber por qué Sol Yeri volvió a confesar su amor a Doh Yun. La princesa rompió a llorar en el pasillo, sin entender qué había hecho mal. El nieto del presidente se enteró inmediatamente de lo sucedido. Se sentó en el alféizar de la ventana gritándole al cero que estaba abajo. El chico le ordenó a Doh Yun que se quedara quieto. Inmediatamente se detuvo y miró sorprendido. Los ojos del estudiante ardían de ira. Pensó que la nulidad quería convertir a los vectores en el asmerreír. Yunxing notó que era tan popular entre su amante que le declaraban su amor todos los días. El chico se rió en voz baja. La colegiala dijo que reírse era inapropiado. Ella dijo que no quería ver sufrir a Doh Yun. La heroína aseguró que valía la pena fingir y mostrar reciprocidad a la princesa. El socio respondió que no podía hacer eso. Doh Yun agarró suavemente la mejilla de su amado. Preguntó que si ya se había reunido con uno. Entonces, ¿cómo podría aceptar la confesión de otro? Yunxing respondió que era mejor así que seguir sufriendo. El chico ignoró estas palabras y agarró el frágil cuerpo con sus manos. El compañero notó que sentía mucho dolor debido a la herida. La colegiala miró sorprendida, pero no se resistió de ninguna manera. Doh Yun le pidió que dejara de estar enojado y lo hiciera. La heroína entendió que se comportaba deliberadamente como un tonto. Pero ella no estaba en contra de esto. La niña supuso que su amante sufría tanto física como mentalmente. La pareja, sin esperar respuesta, se acercó para besar. Yunxing estaba muy avergonzado. El chico dijo que estaba obligado a brindar esa intimidad. Doh Yun preguntó si llamaron a su amada a la sala de consulta. Ella no entendía cómo él lo sabía. La compañera explicó que fue Chung-hi quien se lo contó. El amante notó que estaba bromeando. El chico sabía muy bien que esto les pasa a menudo a las chicas. La heroína rompió a llorar porque su pareja podía entender todo sin palabras. La colegiala dijo que ese diálogo le hizo sentir el alma más ligera. Doh Yun aseguró que siempre estaría ahí. La pareja comenzó a besarse dulcemente nuevamente. Yunxing se alegró de que su amado la viera no como un cero, sino como una persona común y corriente. Entonces la heroína ni siquiera podía imaginar lo que sucedería en el futuro. Esa noche, un edificio entero en la zona insignificante se incendió. Nadie podía entender por qué no se llamaban vectores con el poder del agua. A los individuos superiores no les importaba, porque solo morían los ceros. Entonces solo llegó un camión de bomberos que no pudo hacer frente. La gente intentó ayudar de alguna manera a los rescatistas por su cuenta. El apartamento de Doh Yun se incendió. La heroína realmente lamentó no haber persuadido al chico a caminar un poco más. Yunxing también llegó a la escena del incendio. Estaba dispuesta a superar cualquier cosa con tal de volver al comienzo de ese día. Los padres tuvieron que regresar temprano a casa. Toda la familia planeó ir al cine e invitar a Doh Yun con ellos. El socio accedió a salir a caminar por la noche. Pero como estaba enfermo, me pidió que descansara un poco en casa antes de reunirnos. Yunxing fue la única de su familia que no estuvo en casa durante el incendio. La niña intentó correr hacia adentro. Pero los hombres adultos se levantaron como un muro y no dejaron pasar a nadie. El maldito incendio se llevó a todos, incluidos mi hermano menor y mis padres. Además, falleció su amado, con quien la heroína planeaba pasar el resto de su vida. Doh Yun incluso preparó un anillo. Su pareja quería que la chica llevara exactamente este domador en su boda. La pareja se rió y bromeó diciendo que cuando fueran adultos se convertirían en marido y mujer. Pero después del terrible incendio, esto ya no pudo suceder. Como resultó más tarde, todo lo organizó el nieto del presidente. La heroína se quedó sola en este mundo malvado. Yunxing recordaba muy bien ese día. Nadie le permitió entrar a la casa. La niña intentó demostrar que todavía había gente dentro. La heroína lloró en silencio sobre su almohada. El pobre volvió a tener este sueño, donde el maldito fuego se llevó todas las cosas más valiosas. Incluso diez años después, la niña no pudo olvidar ese evento. El rostro estaba cubierto de lágrimas amargas. Doh Yun siempre decía que era feliz cuando su pareja estaba feliz. El enamorado siempre aclaró que se entristecía si ella lloraba. Yunxing no pudo descubrir cómo deshacerse de los terribles recuerdos. La niña tenía que prepararse para ir a trabajar, por lo que tuvo que calmar rápidamente sus emociones. La heroína recordó que no debía darse por vencida, aunque se quedara sola en un mundo sin sus seres queridos. Intentó aceptar una realidad tan cruel. Un día laborable cualquiera. Las mañanas en el campo empezaban igual para todos. La gente se apresuraba a ir a trabajar. Los más ricos viajaban en coche o en taxi. Pero los trabajadores corrientes viajaban en transporte civil. En la hora punta había demasiada gente en la parada del autobús. En algún lugar de esta multitud se encontraba nuestra heroína. Todos los pagos se basaron en pases. Yunxing entró y colocó su teléfono en la terminal. El altavoz anunció que había un cero en el transporte. Los vectores no estaban particularmente contentos con esta noticia. Una niña no entendía por qué había tanta gente insignificante en los autobuses. Su acompañante dijo que precisamente por eso prefería viajar en taxi. La heroína no entendía desde cuándo las personas superiores adquieren el privilegio de hablar públicamente de los demás. Había un chico sentado cerca que estaba leyendo las noticias. Estaba hablando solo en voz alta. Uno de los insignificantes volvió a morir. Un joven Vector atacó a un cero anciano. Casi todos los comunicados de prensa comenzaban con crímenes. Recientemente arrestaron a un hombre de 40 años. El pervertido había estado siguiendo a la mujer durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo fue condenado a seis meses de prisión y dos años de libertad condicional. Los expertos supusieron que la pena se redujo por ser un vector. La discriminación contra los ceros y el maltrato se han convertido en una práctica cotidiana. La gente no se desesperó y siguió asistiendo a las manifestaciones. Los vectores con una superpotencia tampoco fueron particularmente aceptados en la carrera superior. Ellos también tuvieron que ir y rebelarse. Entre los padres con poderes existe desde hace mucho tiempo la opinión de que los ceros estropean el ambiente educativo de los demás. Por ello, el gobierno decidió crear una escuela especializada de alto nivel. Todo esto se hizo para que los vectores jóvenes tuvieran más educación que las personas sin entidad. El mundo ha demostrado una vez más que la gente corriente era marginada. Junxing se sentó en el asiento vacío. Se podía escuchar a los escolares discutiendo fuera de la ventanilla del autobús. Un chico pidió permiso para ir al cumpleaños de un amigo. Pero el cumpleañero se mostró categóricamente en contra. ¿Por qué era un cero? Explicó que mi madre prohibía comunicarse con personas insignificantes. El mundo está simplemente dividido en clases. Las personas fueron clasificadas según ciertos criterios, superioridad y cantidad de poder. En el autobús se instalaron televisores, donde se encendían canales con noticias o debates. Un médico fue invitado a un espectáculo. El presentador se interesó por saber si en el país hay personas con cinco superpotencias. En comparación con otros países poderosos, Corea tenía menos gente única. El periodista afirmó que si esas personas se unen con el gobierno, el gobierno ocupará un lugar destacado en términos de calificaciones. El doctor comenzó su discurso preestablecido. Señaló que desde el punto de vista científico este hecho no puede garantizarse. Solo había una persona única en Corea a la edad de 20 años. Se suponía que el chico lideraría a las próximas generaciones. Era Shin Lee-chen, un caballero de una empresa química. El invitado dijo que el estado tuvo mucha suerte con el nacimiento de una persona tan rara. Con la ayuda de una sola herramienta única, Corea logró una rápida mejora en su situación política. Pero debido a los crecientes cambios, la generación anterior no estaba preparada para aceptar el nuevo futuro. El presentador preguntó cómo se sentía el médico acerca de mejorar las habilidades de Rixi. Aclaró que no tenía idea de esto, porque nunca había visto algo así en su vida. El periodista sabía muy bien que esas personas podían aumentar el número de sus habilidades. El invitado recordó que este fenómeno es muy raro. El médico afirmó que en cualquier caso, los únicos fueron un regalo de Dios y un verdadero milagro. En ese momento, llegó una notificación a todos los teléfonos. El gobierno de Hanaro anunció que el martes 8 de agosto comenzó un límite de encubrimiento de siete días. Y también durante los siguientes 30 días, se impuso una restricción debido a la muerte de cero en la estación de Wenzong. En la parte inferior se decía que se encontraba información detallada en el sitio web estatal. La heroína supuso que, al limitar los superpoderes, intentaban poner fin al crimen. Los vectores en el autobús se enojaron por las nuevas reglas. Junxing no entendía quién necesitaba ley y orden en primer lugar. El chico, en cambio, se quejó de que el día era terrible. Su novia también estaba asustada, porque nuevamente tenía que vivir bajo restricciones. Mentalmente, la heroína se volvió hacia Dohjun y le dijo que el mundo todavía era extraño. Los estudiantes se sentaron al frente y discutieron sobre las vacaciones. Junxing no entendió por qué soñó con su amante ese día. La niña recordó aquella maldita fecha en la que la familia iba al cine. En esos momentos, la heroína comenzó a imaginar sin pensar cómo habría sido la vida si Dohjun hubiera sobrevivido. No hubo tiempo para pensar. Junxing llegó rápidamente al café donde ganaba dinero. El inicio de la jornada laboral tampoco tuvo éxito. Un huésped de galgos habló sobre el mal servicio. Este hombre le gritaba a todo el establecimiento. Llamó veneno al café que compró. El descarado le recordó que había pedido un trago dulce. Junxing no mostró ningún enojo, sino que se mantuvo amable y educado. La niña dijo que si el invitado no quería amargura, entonces valía la pena informarlo con anticipación. La trabajadora dijo que si ese fuera el único problema, simplemente podría diluir el café con agua. Extendió su mano hacia el vaso. El invitado vio inmediatamente que Junxing era un cero. El hombre afirmó que no era sorprendente que una persona tan sin talento no fuera una entidad. El segundo empleado quedó muy sorprendido por tal mala educación. La heroína no mostró sus emociones en absoluto. No esperaba recibir más insultos ese día. El hombre acusó al trabajador de no poder preparar café normal. No había manera de que los Nulls pudieran resistirse a las personas con brazaletes. Tal decoración significaba que el individuo tenía superpoderes. Fue una señal que validó y protegió los vectores a nivel internacional. Al principio fue un dispositivo limitante. Fueron usados en la mano izquierda por personas con habilidades hostiles. Un rixi llevaba un brazalete en su mano derecha. Con el tiempo, esto se convirtió solo en un medio para dividir clases. El invitado afirmó que los ceros son simplemente inútiles. Yunshin estaba enojado porque los vectores percibían a la gente común como basura e incapaz de cualquier cosa. El brazalete del hombre mostraba solo una línea roja. El trabajador sabía muy bien que esto significaba que la persona tenía una única habilidad. Yunshin supuso que el hombre rudo estaba inicialmente enojado y estaba de humor para un escándalo. La chica quiso pensar rápidamente en algo que responder. Desde atrás, otro hombre me ordenó tomar el café tal como estaba. Preguntó por qué alguien interfería en una conversación que no era la suya. El segundo invitado respondió que no tenía sentido retrasar la cola. El rubio preguntó si cinco minutos serían suficientes para que el bruto abandonara el establecimiento. El hombre cogió su reloj. El hombre señaló las flechas. Dijo que era mejor que todos se dieran prisa, porque el tiempo es lo más preciado en la vida. El hombre grosero estaba asustado. Y no entendía por qué una persona de la clase terrenal llegaba a ese café. Era evidente que la pulsera no era nueva. Solo los ricos y experimentados podían permitirse el lujo de cambiar un accesorio por un reloj de este tipo. El invitado tomó su café e inmediatamente salió. Yunshin se sorprendió de cómo la gente podía cambiar rápidamente su tono de comunicación. Se olvidó del amargor de la bebida y salió corriendo. Para la heroína, una persona así era un ejemplo de fuerza y debilidad al mismo tiempo. El segundo invitado miró hacia la salida y dijo que le gustaría probar un americano helado. El hombre aclaró que le gustaría que el café estuviera más frío de lo normal. El empleado mencionó la cantidad a pagar. El comprador entregó la tarjeta para realizar el pago. Junto a esto le entregó un pequeño trozo de papel. La heroína quedó encantada al ver la nota. Había personas en el mundo con la misma visión del mundo que Yunshin. A la niña se le asignó otra tarea. El hombre devolvió la tarjeta y no planeó demorarse. Dijo que compró café para un empleado. Yunshin quedó muy sorprendido por tanta generosidad. Para que los demás empleados no sospecharan nada, la chica agradeció al invitado por la bebida. La heroína, tan pronto como pudo estar sola, decidió leer la tarea. La nota indicaba la hora en que recibiría los artículos y las instrucciones para la segunda ubicación. El tiempo pasó rápidamente. El turno de Yunshin ya terminó. Ya había oscurecido, pero todavía había bullicio en la ciudad. La niña regresaba a casa. Ella siempre caminaba por una sola ruta, por una calle pequeña donde la gente caminaba menos. Yunshin notó que varias luces no funcionaban. La heroína tenía que convertirse en una persona que rápidamente se da cuenta de cualquier pequeña cosa. Necesitaba esas habilidades para sobrevivir. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, cualquier vector podría tener el deseo de matar a la niña. La heroína se vio obligada a protegerse. Aunque habían pasado más de 10 años, Yunshin seguía débil y estaba en la clase más baja de cero. El culpable del incendio resultó ser el nieto del director de la escuela. Pero la sociedad solo simpatizó hipócritamente. La chica del funeral intentó golpear a los culpables. Yunshin no tenía nada que perder y solo quería venganza. Pero ese día otras personas pudieron abrazarla. Los demás decían que todos habían sufrido y que no tenía sentido enojarse. Los vectores se quejaron de que el menor insignificante se permitía hacer lo que quisiera. La gente aseguró que el pobre tuvo suerte de saltar al fuego y sobrevivir. Pero Yunshin no se sintió particularmente reconfortado por esas palabras. Algunos decían que ella entendería todo cuando fuera mayor. Pero a pesar de lo sucedido, la heroína fue privada incluso de una pequeña compensación. Yunshin se prometió a sí misma que nunca volvería a llorar en su vida. Había un tipo parado cerca de la entrada que definitivamente no vivía allí. El desconocido se cubrió la cara con una gorra. La heroína rápidamente examinó todo y notó que no tenía brazalete. Yunshin entendió que, aunque era sospechoso, no debería sacar conclusiones precipitadas. Era un cero normal y había pocas posibilidades de que se opusiera a la chica. Dado que la heroína tenía una tarea, no tenía sentido meterse en problemas. Pero el extraño apareció de repente y pidió que pararan. La morena notó que la chica se había vuelto aún más hermosa que antes. Yunshin no entendía por qué el día era tan terrible. La heroína estaba tranquila. Porque el extraño también era un cero y no sería problema resistir. El chico de repente se dirigió a ella por su nombre. Esto es lo que más asustó a Yunshin. Esa persona preguntó si la niña seguía usando el anillo que le regalaron. Ella recibió una notificación. La exhausta heroína no podía creer que esto no fuera un sueño más. El extraño se quitó la gorra y preguntó si el anillo era del tamaño correcto. Yunshin siempre se preguntó cómo habría sido la vida si su amante no hubiera abandonado el mundo debido a un incendio. Hace más de 10 años, Dohjun presentó esta joya. La madre del amado le regaló el accesorio a su hijo para que se lo regalara a su futura esposa. Yunshin preguntó si era cómodo usar un anillo tan grande. La pareja respondió que por eso necesitaba crecer. Y ahora, después de tanto tiempo, Dohjun regresó de alguna manera desconocida. Todo el brazo del amante estaba cubierto de cicatrices de esa pelea en la escuela. La heroína no podía creer que esto fuera la realidad. El amado declaró que amaba solo a una persona, a saber, Yunshin. Dohjun te abrazó con fuerza. La niña recordó cómo su amante, en la escuela, le prometió casarse con ella cuando fuera adulta. El chico se convirtió en un hombre muy alto y fuerte. Yunshin preguntó si definitivamente no era un sueño. Dohjun olió el cabello de su amada, recordando su olor nativo. Quería tocar todo su cuerpo, pero tuvo que entrar rápidamente a la casa. El socio pidió subir al apartamento de Yunshin. La heroína dijo que su amado aparecía constantemente en sueños, incluso en pesadillas. La niña pensó que Dohjun murió, como los demás, hace 10 años. Parecía muy cansado. El amante volvió a pedir subir al apartamento. La heroína estaba muy interesada en cómo el niño podría sobrevivir y convertirse en un hombre tan grande. Lo que más sorprendió a la niña fue que después de tanto tiempo, su pareja logró encontrar nuevamente su amor. La pareja entró. Yunshin se preguntó si su compañero estaba atractivo. Él respondió que no sentía ninguna molestia. La heroína presionó el interruptor. El apartamento era pequeño. La habitación principal era el dormitorio. Después de encender las luces, vieron un desastre. Dohjun preguntó si la niña realmente vivía sola. La amada se puso nerviosa, pero confirmó los argumentos. La propia heroína estaba confundida porque olvidó que en casa se estaba produciendo un caos. Tenía tanta prisa por llegar al trabajo por la mañana, que esparció sus cosas por el suelo. La pareja intentó alejarse rápidamente para no avergonzarse delante del chico. La niña estaba tan preocupada que simplemente le temblaban las manos y levantarle la ropa resultó ser un problema. A Dohjun no le importaba el desorden. Quería inspeccionar la habitación para comprobar la veracidad de las palabras de su amada. El chico examinó la pared donde había una pequeña zona de cocina. Sobre la mesa, además de la comida, solo había una taza. Había un tocador cerca. No llevaba ropa de hombre, solo cosméticos de mujer. El socio tenía sospechas de que Yunshin había encontrado un chico nuevo. El moreno notó que a su amado todavía le encantaban las faldas, como en la época escolar. La heroína dejó de limpiar, escondiendo casi todas las cosas del suelo. Miró a Dohjun sorprendida. El chico miró alrededor de la cama donde yacía la ropa. La amante razonó que no parecía un uniforme escolar. Ya desde muy joven, Dohena también hablaba. Estaba enojado porque la niña prefería usar faldas incluso en invierno. Entonces el colegial no pudo entender por qué ella nunca obedeció. La heroína se aseguró de que éste fuera definitivamente su amado. Después de todo, como antes, el chico encontró fallas en su ropa. La niña cambió de tema y se ofreció a tomar café o té. Yunshin se preguntó qué más podía ofrecer. El socio respondió que no quería nada. Rápidamente miró alrededor del baño. Allí solo había un cepillo de dientes. La niña notó que la voz de su amado se volvía más áspera y madura. Y esto era lógico, porque la heroína ya tenía 26 años, y el fallecido ya debería tener 25. Aunque el prometido no quería beber nada, Yunshin todavía tenía ganas de comer algo. Puso la tetera en la estufa. Dohjun ya había examinado todo. Pero la desconfianza persistía. El amante decidió preguntar directamente si en el apartamento vivían otros chicos. La heroína quedó desconcertada ante tales preguntas. La chica rápidamente se volvió hacia su pareja. Ella le preguntó qué quería decir. Se podía escuchar fatiga y un ligero enfado en la voz de su amado. El chico volvió a preguntar si Yunshin estaba en una relación. Dohjun, según recuerda la heroína, era completamente diferente. La pareja se conoce desde el jardín de infancia. Entonces el bebé quedó completamente tranquilo y quedó fascinado con los cubos. Los amantes también asistieron juntos a la escuela secundaria. Allí, un chico muy joven se volvió más activo y se hizo amigo de Yunshin. En la edad adulta la pareja se dedicó por completo a dedicarse la vida. Pero Dohjun permaneció igual de alegre y abierto. Y ahora, 10 años después, la pareja ha cambiado hasta quedar irreconocible. Yunshin no podía creer que el colegial se hubiera convertido en un hombre tan serio. Dohjun se acercó. Recordó su pregunta. El chico abrazó a su amada para que ella no pudiera alejarse. El amado cambió de tema. El socio preguntó si Yunshin estaba contento con tal reunión. La morena notó que hacía 10 años que no se veían. La heroína razonó en sus pensamientos que precisamente debido a la larga separación, no se comportaba abiertamente como antes. La niña no respondió y dijo que iba a hacer café. Dohjun apartó la palma de su amada de la tetera. El chico recordó que no quería beber nada. El socio pidió no lucir así. El amante le pidió a Yunshin que examinara cuidadosamente su rostro. La heroína recordaba bien los ojos de Dohjun. Pero con el tiempo, su color se hizo más profundo. Pero la niña estaba segura de que este era el verdadero ser amado. La pareja comenzó un beso apasionado. Yunshin comenzó a darse cuenta de que este no era el niño que murió en el incendio. El chico ya era bastante adulto y le sacaba una cabeza. Dohjun buscó descaradamente debajo de su camiseta. En ese momento, la heroína se dio cuenta de lo que quería decir con «déjalo entrar». Yunshin pidió que se detuviera. El socio estaba perdido. Ella le preguntó si realmente estaba insinuando lo mismo cuando hablaban en la calle. El chico preguntó si ese tipo de discusiones estaban prohibidas. La amada se inclinó hacia el cuello, con la intención de morder suavemente. Dohjun preguntó si todavía le gustaba Yunshin después de todos estos años. La heroína la empujó y se puso toda roja. Explicó que no estaba acostumbrada a semejante cercanía. Yunshin no podía creer que el tipo que había sido quemado en el fuego simplemente hubiera regresado. El amado sugirió que se había dado un gran susto en la calle. La heroína miró sorprendida. Intentó decir algo, pero no pudo articular las palabras. La chica pensó que el chico estaba enojado. Yunshin explicó que Dohjun desapareció de su vida. Era como si hubiera una barrera entre la pareja que les impedía volver a aquellos tiempos. La niña dijo que recordar a su ser querido era demasiado doloroso, lo que le dio ganas de arrancarse el corazón. El chico se quedó un poco más lejos. Imaginando este obstáculo, Yunshin, como un psicópata, constantemente pensaba en el fuego. Es decir, como la gente gritaba que no deberían haber entrado corriendo a un edificio en llamas, la heroína recordó cómo estaba en el hospital. Allí le informaron a la niña que todos los del quinto piso habían muerto. Entonces la gente estuvo segura de que ella era la única superviviente. Uno de los investigadores señaló que era imposible identificar muchos de los cadáveres. Yunshin no podía entender por qué ella no murió como los demás. La chica decidió cambiar de tema. El socio tartamudeó y preguntó dónde había estado Dohyun todos estos años. El amado no supo decir la verdad y por eso simplemente permaneció en silencio. Yunshin admitió que era inusual verlo con vida. La heroína aclaró que no sentía en el alma que alguien estuviera cerca. La niña suplicó contarle todo y demostrarle que esto no era un sueño. Yunshin quería asegurarse de que esto fuera realidad. Nuevamente recordó que habían pasado 10 años completos. La amada notó que Dohyun había crecido significativamente durante tanto tiempo. La niña admitió que a primera vista no reconoció a su pareja. El chico estuvo de acuerdo con estos argumentos. Amado preguntó cómo es nuevo Yunshin. La heroína dijo que era sorprendente, pero que el ex colegial había crecido bien. Dohyun solo se enojó por esas palabras. La pareja explicó que era terrible vivir lejos de su amada. El chico dijo que era insoportable crecer sin su amada. Preguntó si Yunshin estaba realmente feliz con tal existencia. La compañera gritó que ella misma debería hacer esas preguntas. El amante estaba perdido. Yunshin tomó su mano y sugirió que habláramos normalmente. La niña se preguntaba dónde estaba él todo el tiempo y qué estaba haciendo. Dohyun estaba muy enojado y al principio permaneció en silencio. Pero el chico decidió decirle que no vivía en Corea. La heroína entendió que valía la pena iniciar la comunicación con cuidado. Ella preguntó con calma dónde vivía exactamente su amado. Dohyun dijo que incluso si responde, Yunshin todavía no entenderá nada. La niña solo se molestó aún más y explicó que con tales respuestas ni siquiera podría adivinar la esencia. La heroína estaba asustada, pero decidió acercarse. Recordó que su pareja estaba oficialmente muerta y estaba segura de ello. Yunshin recordó ese mismo día. Entonces el amante escribió que estaba enfermo y pidió despertarlo más tarde. Pero ese día hubo un incendio. La heroína respiraba con dificultad y trataba de decir que sus padres, Yunshin no pudo decir esa terrible palabra. El chico se quedó en silencio. Entendió perfectamente lo que pasó exactamente. Teniendo en cuenta las leyes del país, los ceros necesitaron mucho tiempo y paciencia para recibir una compensación. La niña tuvo que decidir qué hacer a continuación. Yunshin no escuchó a los bomberos y se coló en el edificio. Pero solo logró subir al segundo piso y luego perdió el conocimiento a causa del humo. Entonces la colegiala tuvo mucha suerte de que los rescatistas decidieran volver a subir para inspeccionar los apartamentos. Estos fueron los últimos recuerdos de ese día. Do-Yun declaró que estaba consciente de que los padres de su amada murieron en un incendio. El tipo dijo que lo que pasó pasó después de que salió. El amante aclaró que vio el nombre de Yunshin en las listas de supervivientes. Para la niña, esas palabras fueron un shock. Do-Yun dijo que sabía muy bien que las niñas fueron dadas de alta sin problemas. Así como que ella se mudó con familiares. Pero esa tía no amaba a Yunshin en absoluto. La mujer le permitió quedarse con ella solo porque pagaron dinero por nada. La heroína tuvo suerte de que quedaran pocas cosas. Fue fácil guardar el equipaje durante la visita. Pero ella entendió perfectamente que la vida sería muy difícil. Yunshin no podía creer que su amante estuviera vivo todo el tiempo. La niña empezó a pensar que había perdido mucho tiempo. Mi amado se preguntaba cómo Do-Yun sabía todos estos detalles. Pero él siguió en silencio, como si no hubiera oído las preguntas. La niña agitó la mano y le golpeó en la mano. Ella, enojada, preguntó cómo ella, como socia, podía enterarse de todos los problemas. Yunshin estaba lleno de rabia. La heroína no entendió por qué apareció solo 10 años después y ni siquiera llamó una vez. El chico intentó de alguna manera detener a su amada. Pero el compañero solo empezó a llorar más fuerte. Ella preguntó por qué recibió esa actitud. Era como si Do-Yun tuviera miedo de mirarlo a los ojos. El chico respondió que a pesar del paso del tiempo, todavía podía venir. Yunshin levantó la mano y preguntó dónde estaba antes. El amado le agarró la mano impidiéndole golpear. La morena afirmó que había reaparecido de todos modos. Do-Yun abrazó fuertemente a la heroína. Abrazándola cerca. El chico explicó que si el nombre de la niña no hubiera aparecido en la lista de supervivientes, él también habría muerto. El rostro de la amada estaba cubierto de lágrimas. Aclaró que de lo contrario se habría suicidado. Yunshin trató de entender por qué merecía tal tormento. La niña preguntó dónde estaba. El chico volvió a ignorarme, pero me pidió que recordara una cosa. La heroína quería saber por qué la vida decidió darles exactamente este destino. El amante dijo que estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que hiciera su pareja. Cuando la existencia se volvió insoportable, la gente intentó encontrar al menos algún tipo de fe. Muchos dedicaron tiempo a la religión, lo que los distrajo del sufrimiento por un tiempo. Yunshin quería encontrar fuerza para seguir existiendo. Se aseguró a sí misma que desde que su amante había regresado, finalmente todo estaba bien. Dos hombres fuertes estaban sentados en una oficina a oscuras. La persona sentada en la mesa notó que anteriormente se suponía que cuando Do Hyun se escapara, el empleado no tendría ningún tiempo libre. El segundo respondió que sabía desde hacía mucho tiempo que esto podía suceder. Aclaró que se conoce el paradero del sujeto y no hay de qué preocuparse. El hombre con cabello más oscuro tenía claramente un estatus más alto. El hombre que estaba de pie se llamaba James. El jefe señaló que solo un empleado puede establecer la vigilancia. Ordenó que enviaran a alguien tras Do Hyun. James respondió que no era el momento adecuado. El empleado explicó que el fugitivo se fue por una razón, pero quería hacer algo. El empleado sugirió dejar que Do Hyun disfrutara el momento. El ministro respondió que el tipo no creía en absoluto que pudieran volver a atraparlo. A pesar de muchos desacuerdos, la pareja se fue a la cama junta. El amor no podía desaparecer por pequeños malentendidos. Por la mañana, la heroína se despertó primero. Los ojos de Yunshin dolían muchísimo. La niña comprendió perfectamente que estaban hinchados a causa de las lágrimas derramadas la noche anterior. La heroína miró a su amante. El compañero se alegró de estar finalmente a su lado en la misma cama. El pasado día, la pareja se abrazó durante mucho tiempo. Yunshin estaba un poco enojado. Intentó descubrir dónde había estado su amado durante esos 10 años. Do Hyun nunca respondió todas las preguntas. El chico suplicó posponer esta conversación porque quería disfrutar plenamente del tan esperado encuentro. Luego aclaró que pensaba relajarse primero. La heroína estuvo de acuerdo con esto. La niña decidió esperar el momento en que él mismo le contaría todo. Yunshin se levantó un poco más. El amado no podía creer que todo esto fuera realidad y no un sueño más. La niña quiso tocar el rostro de su pareja, pero en sueños dijo que era mejor no tocar. La heroína se sorprendió porque no pensaba despertar a su pareja. El chico estaba claramente descontento, pero aún así abrió los ojos. Yunshin se disculpó por tocar sin preguntar. De repente agarró la palma y apretó ligeramente el dedo. Do Hyun dijo insatisfecho que si decía que no hiciera algo, no significaba que valiera la pena detenerlo. La niña miró sorprendida porque no entendía nada. El chico recordó que era mejor que Yunshin no se rindiera tan fácilmente. La heroína tenía aún más preguntas. Do Hyun decidió cambiar de tema. Recordó que una pareja de enamorados se saluda con un tierno beso por las mañanas. La compañera bromeó diciendo que Yunshin era una adulta, pero que no sabía cosas tan simples. La niña quería probar este procedimiento ella misma. La pareja inició el beso más corriente. Esto fue suficiente para que la heroína lo disfrutara. Ella le preguntó si estaba contento. Do Hyun respondió que esto no era suficiente. El compañero agarró las caderas de su amante y se giró para quedar encima. El tipo dijo que fue solo una bofetada. Preguntó si Yunshin sabía que era un beso real. La heroína se preguntó dónde era tan bueno su compañero en esto. La niña supuso que lo había aprendido en tanto tiempo. No importa lo que hiciera Yunshin, el chico siempre la seguía. La pareja se tomó de la mano con fuerza en todas las situaciones. Do Hyun declaró que le enseñaría a su compañero todo en términos de pasión. La niña quedó sorprendida por cada palabra. La heroína antes no podía imaginar que su amado tendría que vivir en algún lugar lejano. El chico preguntó por qué no tenía el anillo en el dedo. Yunshin buscó debajo de su camiseta y mostró las joyas en su cuello. Las joyas estaban en buenas condiciones, habiendo sido cuidadosamente conservadas todos estos años. Do Hyun se alegró de que el anillo sobreviviera. Preguntó si el regalo era del tamaño correcto. La heroína examinó su domesticación. La niña respondió que la cosa encajaba perfectamente en su dedo. La pareja le preguntó por qué escondía las joyas alrededor de su cuello. Mi amada pensó en esto ella misma. Yunshin explicó que cada vez que llevaba el anillo en el dedo, pensaba constantemente en su amante. Después del incendio, esos pensamientos solo causaron dolor moral. El chico le preguntó si estaba en una relación. Mi amada gritaba fuerte que estaba sola todo el tiempo. Do Hyun quitó fácilmente el anillo de la cadena. La pareja afirmó que la niña tenía que llevar la cosa en el dedo. Incluso si estaba sola, el chico se puso las joyas de su amada. Explicó que de esta manera podrían fingir que estaban casados. La heroína se regocijó ante tales palabras. Do Hyun dijo que su amada finalmente esperó a su marido. El chico notó que la familia ahora estaba formada por dos personas. Yunshin agregó que solo está en ella y su amado en el mundo. No se necesita a nadie más. El socio dijo que planea esforzarse más. Do Hyun aclaró que debemos esperar un poco. La niña sugirió que cuando todo se calmara, deberían comprar una casa y casarse de verdad. El amado respondió que hasta ese momento podéis disfrutar tranquilamente el uno del otro. La pareja salió a caminar. Yunshin me convenció para que le diera un día libre, porque ella había escrito todos los informes y no tenía nada que hacer en el café. El director recordó que habría una conversación aparte sobre esa situación, pero el jefe aún así la dejó salir a caminar. Naturalmente la niña le agradeció por esto. Do Hyun preguntó dónde trabajaba exactamente el compañero. Yunshin explicó en qué café se ganaba la vida. La amada sugirió que el chico algún día debería ir allí. La heroína quería preparar una bebida para su amado. La pareja caminó absolutamente a todas partes. Compraron todo tipo de cosas para Do Hyun. La chica acudió a la sección de vajillas para comprar una taza y un plato para su pareja. Después de eso, los enamorados llegaron a una tienda de ropa. Yunshin quería comprar al menos un par de camisetas más para el chico. La heroína tomó los más bellos e invitó a Do Hyun a elegir cuál le gustaría usar. Yunshin recordó que simplemente ya no sabía lo que le gustaba a su pareja. Él respondió que no importaba en absoluto lo que llevara puesto. La niña respondió que quería que la ropa de su compañero combinara con su estilo. El vendedor los estaba mirando. El trabajador era un pervertido y miraba a la heroína con insolencia. Yunshin le pidió a su pareja que al menos dijera algo, ya que le resulta difícil pensar. En ese momento, Do Hyun sintió la mirada del chico. El trabajador se asustó e inmediatamente se dio la vuelta. El extraño se dio cuenta de que lo habían notado. La compañera de nuestra heroína no dejó de mirar hacia el malvado. Do Hyun estaba enojado porque estaba actuando tan descuidadamente. El pervertido intentó fingir que estaba muy ocupado con sus deberes. Yunshin no se dio cuenta de esto en absoluto. Pensó que si no ahorraba por un día, no podría pasar nada malo. El socio decidió elegir todo rápidamente. El chico tomó las dos primeras sudaderas y preguntó si le gustaban a su amada. Do Hyun sugirió irse ya. Mi amado no entendió nada. Me recordó que aún no habían elegido sus pantalones. El tipo le dijo al oído que el vendedor estaba mirando demasiado a Yunshin. La niña se quedó paralizada de sorpresa. Porque no podía esperar esto. Do Hyun arrastró a su amada hasta la caja. Ese trabajador intentó mantener la cabeza gacha, tal vez por miedo. La heroína pensó en el hecho de que el chico había regresado de la nada y aún no se había decidido a explicarlo todo. Yunshin no pudo calmarse. La ansiedad aumentaba constantemente. Do Hyun solo eligió artículos baratos como si conociera su situación financiera. El vendedor anunció el importe. La niña pagó sin dudarlo. La heroína asumió que simplemente podría estar equivocada. Yunshin quería hacer algo por su amante. La pareja llegó a la biblioteca. El compañero estaba claramente cansado, pero intentaba no demostrarlo. Después salieron a caminar por la calle. La niña se sorprendió de que todo sucediera como si nada hubiera pasado 10 años atrás. Los amantes volvieron a ser aquellas personas que no podían vivir el uno sin el otro. El socio preguntó en qué estaba pensando Yunshin. La compañera explicó que estaba pensando en qué comer con él. El chico lo pensó él mismo. Do Hyun se presionó por detrás y dijo que preferiría disfrutar de su amada. Aunque a Yunshin le gustaban esas acciones, todavía había gente en la calle, lo cual era muy molesto. El chico respondió que solo estaba bromeando. Aclaró que el socio no olvidó esta propuesta. La heroína quería saber cómo vivió su amante todos estos años. La niña entendió que había cosas de las que era difícil hablar. La pareja también se sentó en un café, donde hablaron sobre la vivienda. Do Hyun se alegró de que su pareja le permitiera vivir en su apartamento. El chico le preguntó cómo reaccionaría si hiciera algo vulgar. Yunshin recordó que ya era adulta y, además, aceptó todo con su ser querido. La heroína tenía un secreto que aún no podía contar. Era medianoche y la niña tenía sus propios planes. La pareja se fue a la cama. Yunshin repitió en sus pensamientos dónde exactamente necesitaba venir. Se levantó silenciosamente de la cama e intentó salir. Do Hyun se despertó inmediatamente por el ruido. El chico se preguntó a dónde había ido su compañero. Mi amado estaba muy asustado y trató de encontrar una excusa. Yunshin continuó vistiéndose rápidamente. Explicó que un amigo había venido a la zona y quería conocerlo. La niña sugirió que Do Hyun no se preocupara y volviera a dormir. El chico preguntó cuánto duraría esta reunión. La pareja intentó ocultar su nerviosismo. La amada dijo que intentaría regresar en una o dos horas. Do Hyun supuso que eran amigos cercanos. La niña confirmó los argumentos y aclaró que no pudo evitar salir a encontrarse con una amiga. La heroína se avergonzaba de mentirle a su amado. El socio claramente tenía conjeturas, pero no hizo más preguntas. El chico decidió aceptar y dejarlo ir a la reunión. Yunshin salió por la puerta. Nerviosamente le dijo a Do Hyun que vigilara de cerca el apartamento. La niña salió corriendo a la calle. La compañera quería completar la tarea muy rápido para que su amado no sospechara nada. Este fue el momento perfecto para que Do Hyun mirara alrededor de toda la habitación. Inmediatamente metió la mano debajo del colchón. El tipo sacó una Desert Eagle de allí. El socio estaba interesado en tal hallazgo porque existía la posibilidad de descubrir qué estaba haciendo exactamente Yunshin. Do Hyun parecía tener algún tipo de superpoder. Sus ojos brillaron rojos. El amante miró alrededor de la habitación y vio dónde estaba todo. Lo más probable es que el ser querido pudiera ver el arma, incluso a través de objetos. En una de las cajas de zapatos había otra pistola. La heroína llegó al lugar, en una zona bastante acomodada. El jefe se comunicó con ellos a través de un auricular. La niña se llamaba 9. El jefe preguntó si todos estaban listos para divertirse. En ese momento, Do Hyun encontró todas las armas y sacó los cartuchos. El tipo probablemente estaba enojado y simplemente arrojó muchas pistolas al suelo. Yunshin sugirió que el equipo no perdiera el tiempo con conversaciones vacías. Aclaró que iba a regresar temprano a su casa. Al final, el socio encontró siete pistolas. Además, había cuchillos de guerra por todo el apartamento. Do Hyun razonó que ese entretenimiento era peligroso. Se interesó en qué estaba haciendo exactamente su amada. La heroína preparó un rifle de francotirador. La niña quería que el objeto se fuera rápidamente. La pareja quería volver rápidamente con su amante. Yunshin estaba hablando con un chico de la oficina. Toda la operación estuvo dirigida por personal de la sede. El rubio quedó desconcertado cuando escuchó que el empleado estaba en una relación. El trabajador se alejó de la computadora portátil y habló en voz alta para que los demás pudieran escucharlo. Explicó que solía pensar que el capitán se sentía solo. Había otro empleado sentado detrás de él. No escuchó las discusiones sobre la relación de Yunshin. El chico de las gafas estaba pensando que todo empezaría pronto. La heroína supuso que su amiga no debería haberse enterado de esto. Dijo que ya tenía un dueño. Yunshin reveló que estaba en una relación con su primer amor. El compañero siguió de pie en medio del apartamento y mirando cada arma. La niña pasó las manos por el cañón del rifle. La trabajadora aclaró que se iba a casar con su amante. El empleado dijo por el auricular que no lo podía creer. El tipo detrás de las computadoras recordó cuántos hombres ideales rodeaban a Yunshin todo el tiempo. Las personas exitosas a menudo intentaban conocer a la heroína. Una amiga me dijo lo hermosas e inteligentes que eran muchas. Incluso los vectores a veces se interesaban por la niña. Pero Yunshin, a sus 26 años, se ha vuelto completamente indiferente a todos los chicos excepto a Doh Yun. La empleada preguntó por qué no se preocupaba tanto por los demás. El trabajador le pidió a Song Yehan que dejara de molestarla. La niña sugirió que su pareja podría ponerse celosa. El empleado quedó desconcertado por tales palabras. Preguntó en voz alta si Yunshin alguna vez había estado interesado en él. Ante este ruido, otro hombre se acercó al líder de la misión por detrás. El amigo tenía acceso a todas las celdas del edificio. Allí se veía claramente que un borracho entraba al ascensor junto con un guardia de seguridad. El gerente se dio cuenta de esto y afirmó que el objetivo pronto llegaría a su oficina. Un par de minutos después, el borracho salió al piso deseado. Yunshin recargó su rifle. Un amigo dijo que tal vez el objetivo sospechaba algo y ordenó seguridad. Nuestra heroína no podía relajarse. La niña formaba parte de una banda que cazaba vectores, pero no mataron a todos, es decir, a los que eran terribles de alma. Este grupo era conocido como los Cassis. El amigo se puso más serio y repitió la información al resto del personal. Esta pandilla es una organización secreta que consta de un pequeño número de ceros y vectores. Creían que podrían mejorar el mundo a través de tales acciones. Un amigo dijo que los guardias también tenían superpoderes. Aunque el objetivo estaba borracho, era clarividente. El directivo explicó que la misión no era difícil. Lo más importante es hacerlo bien a la primera. El empleado en la computadora, con un clic, abrió información sobre esas personas en el hotel. Seo Chang-ho, el objetivo de nuestra heroína. El hombre era un clarividente, de un nivel medio natural. Ex empleado de la empresa farmacéutica, N. Posteriormente se convirtió en presidente de una empresa que producía productos FEN00 con fines terapéuticos para los pobres. También había dos guardias de seguridad con el borracho. Uno era An Chesu, que tenía un poder natural de electricidad, también de nivel medio. Y el segundo fue Kim Seok. El chico recibió el poder del fuego desde que nació. Al igual que sus colegas, no pudo actualizarse a capacidades superiores. Jun Xing pidió que se detuviera. La niña preguntó si el guardia realmente poseía tal elemento. El empleado estaba perdido. Nuevamente informó que Kim Seok era un vector con poder de fuego. El francotirador parecía nervioso. La empleada intentó ocultarlo y respondió que simplemente no escuchó bien la primera vez. Para la heroína, enterarse del incendio fue como un castigo. La niña siempre recordó el día en que toda la familia murió en una casa en llamas. Desde entonces, Jun Xing no se ha sentido cómodo estando cerca de vectores con ese elemento. La niña tuvo un mal presentimiento. El amigo notó que aunque los guardias y el objetivo estaban lejos, todavía estaban cautelosos. Preguntó si el empleado tuvo tiempo suficiente para matar y luego escapar. La francotiradora pidió silencio, pues ya había empezado a apuntar. Un par de minutos después, esas personas subieron al décimo piso. Un guardia ayudó al jefe a sentarse con cuidado. El segundo estaba junto a la ventana, examinando las casas vecinas. Pero desde tan lejos era imposible ver al asesino. La heroína entendió que mientras la luz estuviera encendida y el telón abierto, valía la pena disparar. Un amigo preguntó cuándo sería eliminado el objetivo. La niña decidió mirar un poco más. El gobierno claramente sabía algo para darle seguridad a este hombre. A Jun Xing le pareció gracioso que los guardaespaldas fueran terribles porque ni siquiera cerraron la cortina. Pero tales acciones despertaron sospechas. La heroína pensó que podría ser una trampa. Ella ya no iba a retirarse. Si Seo Changó no hubiera sido asesinado, aún más personas habrían sufrido. Fen Zero Zero no era un simple sedante. De hecho, era la droga más común. Los nulos lo usaron en lotes debido a problemas en la vida. Luego murieron en agonía por la adicción. Jun Xing se unió a la organización para ayudar a prevenir la muerte de gente común. Sonó un disparo. La bala impactó en la cabeza del objetivo. El sistema social no funcionaba correctamente. Una persona con algún poder podría simplemente cometer pecados terribles y nadie lo condenaría. Es gracias a esta libertad de vectores que surgió la organización CASIS. La seguridad salió de la habitación para que el jefe pudiera descansar. El objetivo de alguna manera pudo quitarse los zapatos. Ni siquiera podía imaginar que en un segundo le diría adiós a la vida. La bala atravesó el cráneo del borracho. Para una persona común y corriente esto es imposible de esquivar. Jun Xing recordó que este no era un objeto simple, sino un vector. La niña preguntó si la información sobre los poderes de Seo Chan-ho era confiable. Mi amigo se sorprendió con esta pregunta. Aclaró que todo se obtuvo durante el hackeo del sistema estatal. El tipo afirmó que la habilidad del objetivo era la clarividencia, lo cual era definitivamente información verdadera. El trabajador respondió que fue un error. La heroína inspeccionó el apartamento con un rifle. Se dio cuenta de que Seo Chan-ho tenía dos tipos de poderes. El cadáver comenzó a descomponerse rápidamente. Toda la podredumbre negra surgió en forma de turbidez. Otra persona se acercó al cuerpo. Seo Chan-ho sobrevivió. Esta sustancia se dirigió hacia el propietario. Jun Xing informó que la segunda fuerza del objetivo era la bifurcación, una de las posibilidades más desagradables. El francotirador decidió no perder el tiempo y disparó otro tiro. La niña podía apuntar a una persona con mucha facilidad y rapidez. Pero Seo Chan-ho vio desde dónde disparaban. Además, el hombre pudo examinar a nuestra heroína y seguir la trayectoria de la bala. El objetivo tenía una agilidad y un estiramiento increíbles. Lo esquivó con facilidad. El segundo disparo ni siquiera identificó el disfraz del sujeto. El gerente estaba muy preocupado por su empleado. El chico preguntó si el rostro estaba revelado. Jun Xing confirmó que el objetivo vio su apariencia. La empleada dijo que iría personalmente al apartamento y mataría a Seo Chan-ho. El chico intentó disuadirlo de tal idea. Dado que el número de superpotencias estaba oculto, se trataba claramente de una trampa planificada. El objetivo absorbió su turbidez negra y quedó listo para la próxima batalla. Jun Xing decidió dejar de esconderse y rápidamente comenzó a prepararse para entrar al apartamento. Aunque el hombre estaba borracho, usó sus habilidades hábilmente. El objetivo vio claramente a nuestra heroína. El francotirador informó que el enemigo la había descubierto. El amigo ordenó huir inmediatamente de allí. Jun Xing respondió que ella decidiría a medida que se desarrollaran los acontecimientos. El chico conocía muy bien la terquedad del empleado. La niña notó que la próxima vez debería prepararse aún mejor y verificar la información. La heroína rápidamente apuntó. Ella disparó el arma. La cuerda y la punta volaron hacia el apartamento. El gancho atravesó fácilmente parte del vidrio y giró alrededor del marco. Los pedazos de la ventana volaron en diferentes direcciones. Parte cayó a la calle. La niña aseguró una cuerda entre los dos edificios. El chico intentó disuadir a su pupilo de tal idea. Jun Xing aseguró su cuerpo a la cuerda y comenzó a saltar. Aseguró que podría con todo. La gerente se asustó porque la empleada le apagó el auricular. El chico trató de entender lo que ella decidió hacer. La heroína aceleró y salió volando por la ventana. Con una clara patada rompió el cristal restante. La chica, sin prestar atención al objetivo, rápidamente comenzó a desprenderse del cable. El hombre se sorprendió al saber que el asesino era del sexo opuesto. Jun Xing estaba en guardia y, por lo tanto, no apartó los ojos de su oponente. El borracho notó que ella era un simple cero. A Seo Chang Ho solo le interesaba tal descaro. El hombre se dio cuenta de que le sería imposible escapar. El objetivo concertó materia oscura para poder usar sus poderes. Dijo que la persona inútil lamentaba haber decidido invadir el vector. La chica permaneció en silencio y echó el pie hacia atrás para darle una buena patada. El enemigo se puso muy nervioso. El hombre se dio cuenta de que no podía crear una copia de sí mismo. Una técnica tan poderosa requirió tiempo para restaurar la energía. La heroína golpeó con tanta fuerza que incluso la materia negra voló hacia atrás. Planeaba salir del edificio con vida y sin quemaduras. Pero para ello era necesario derrotar a Seo Chang Ho lo antes posible. La niña derribó a su oponente al suelo. La asesina apretó el cuello de su objetivo con los pies. El hombre quedó desconcertado por tal fuerza. Estaba asustado. El borracho no entendía de dónde podía haber tenido cero tanto coraje para atacar al gran vector. Jun Xing apuntó con el arma a la frente de su oponente. La niña confirmó que era una persona común y corriente. Seo Chang Ho quería ser grosero de alguna manera. Pero no tenía tiempo. Media hora después, los bomberos llegaron al lugar del asesinato. Nuestra heroína disparó al objetivo. Pero para que nadie descubriera las pruebas, prendió fuego al apartamento. Además, la niña no perdonó a los guardias. Los rescatistas gritaron por el altavoz para ver si quedaban personas vivas en el edificio. Llegaron muchos servicios diferentes. También iban a llamar a los vectores del departamento de bomberos. La actitud de la gente es completamente diferente a la de aquel fatídico día. La heroína, después de subir al apartamento, la herida se expandió aún más. La niña caminó por la pared trasera del edificio para que nadie la viera. Jun Xing entendió que necesitaba regresar a casa lo antes posible. Do Jun estaba claramente cansado de esperar a su amada. El edificio se incendió muy rápidamente. El fuego ya ha arrasado varios pisos. Incluso hubo una explosión en el sistema de gas. Un hombre se acercó a la heroína por detrás. Simplemente se rió cuando vio que el asesino de la organización CASIS era un simple cero. El extraño provocó fuego en su dedo. Alguien de tractor sugirió que fueron estos rebeldes quienes robaron el contenedor de carga de Ahn Yong-sik, miembro de la Cámara de Presidentes. Jun Xing rápidamente adivinó que era otro guardia. A la niña le molestó el hecho de que éste fuera otro vector con tal poder. Quizás el destino decidió reírse de ella. Y por eso envió al hombre con fuego por segunda vez ese día. El guardia demostró pomposamente el poder de sus habilidades. El hombre sugirió jugar. Jun Xing se sintió un poco aliviado por el hecho de que las llamas eran solo de color púrpura. No había manera de que la heroína pudiera perder. Su pareja la estaba esperando en casa. Luego Doh Yun prometió cuidar el apartamento mientras la niña iba con una amiga. El mercenario empuñaba un arma blanca. Jun Xing se vio obligada a regresar con su ser querido. El guardia ya se estaba preparando para atacar. Pero de repente el hombre se vio envuelto en una llama completamente diferente. Gritó de un dolor increíble. Jun Xing se sorprendió al ver una muerte tan dolorosa. Por suerte no había nadie cerca. Ninguna de las personas escuchó estos gritos. Detrás del malvado estaba Doh Yun. El chico notó que llegaba un poco tarde. Fuego apareció de su palma. La llama blanca es la más fuerte entre las demás. Y fue el socio quien se convirtió en dueño de una fuerza tan poderosa. Jun Xing preguntó cómo terminó su amado en este lugar. Miró el fuego del chico. Esto despertó admiración. Pero también miedo al mismo tiempo. El guardia intentó resistirse. Pero aún así cayó al suelo. El hombre aceptó su destino y dejó que las llamas consumieran su cuerpo. Doh Yun recordó que su amada siempre odió el fuego. Afirmó que por eso decidió dominar tal poder. Jun Xing no pudo decir una palabra. El tipo se acercó para ver si su compañero estaba quemado. El socio examinó la herida. La amada preguntó si realmente el acompañante era Rix. Jun Xing no pudo entender nada debido a su estado de shock. El chico le preguntó por qué, en su opinión, desapareció hace 10 años. La heroína pensó y finalmente empezó a adivinar. Mi amado sugirió que Doh Yun no era un cero ni siquiera entonces. Para una persona común, adquirir habilidades era tanto un regalo como un trabajo duro. Después de todo, el gobierno captura inmediatamente un objeto de este tipo con fines de investigación. Doh Yun dijo que todo este tiempo lo mantuvieron en un lugar desconocido y lo obligaron a entrenar. El chico aclaró que extrañaba mucho a su amada. La compañera hizo una mueca por el dolor en el hombro. La niña se preguntó cómo su compañera supo que el encuentro con una amiga era mentira. A la heroína no le sorprendió mucho que la mentira quedara al descubierto. Jun Xing quería entender cómo su amado adivinó dónde estaba exactamente. Doh Yun presionó la herida de su compañero para que sangrara menos. El chico recordó que su propia amada empezó a hablar de Rixi. La niña estaba en estupor. Hubo aún más preguntas. Mientras tanto, acercó la mano a los labios de su amante. Jun Xing se alejó y no la dejó besar. La compañera recordó que creía que había muerto hacía mucho tiempo. El chico recordó que se fue antes de que comenzara el incendio. Doh Yun hizo una pausa por un momento y pensó en ello. El socio aclaró que se vio obligado a abandonar el edificio. La compañera empujó con la mano a su amado. La niña preguntó varias veces quién hizo salir al chico de la casa. El compañero tomó en brazos el cuerpo golpeado de su amada. Sin pensarlo dos veces, Doh Yun dijo que el gobierno lo hizo. Aclaró que esto sucedió debido a la declaración de Jun Xing. La niña inmediatamente gritó y respondió que no había denuncia. El amante dijo que su compañera podía pensar lo que quisiera. Usó sus poderes para escuchar a escondidas conversaciones policiales. Los ojos empezaron a ponerse rojos de nuevo. Uno de los trabajadores informó que se escuchó el sonido de cristales rotos. Ese hombre exigió llamar a un escuadrón adicional. Mientras tanto, Jun Xing ya se había enojado. La heroína exigió explicar las palabras sobre traición. La niña se preguntaba qué hizo exactamente hace 10 años. El compañero ignoró todo y solo dijo que había que estar callado. El hombre aseguró que la pareja podría ser escuchada y detenida en cualquier momento. La muchacha decidió guardar silencio. Para ella, la pregunta seguía siendo qué tipo de malentendido se había producido hace 10 años. Dou Yun caminó lentamente por la esquina del edificio. Detrás de la pareja se oían las sirenas de los bomberos y de la policía. Los trabajadores registraron todo alrededor de la casa. La niña quiso entenderlo todo, pero no se atrevió a volver a hablar. Los satélites entraron en la oscuridad. Nadie los descubrió así. La pareja caminó todo el camino a casa en silencio. Jun Xing intentó recordar cómo podía informar al gobierno que su amada era Rixi. Do Hyun llevó a su amada hasta el apartamento. Una vez dentro, el chico acostó casualmente a su pareja en la cama. Ella aulló de dolor en el hombro. El compañero me ordenó acostarme derecho. Estaba claramente ofendido por algo, pero al mismo tiempo trató de mostrar preocupación. A la niña le resultaba desagradable moverse de alguna manera. Do Hyun atrapó accidentalmente una de las armas. Las balas cayeron al suelo provocando un desagradable zumbido. Jun Xing se apoyó con cuidado en sus manos y se levantó. La heroína preguntó enojada cómo el chico pudo encontrar todas las armas. El socio ignoró deliberadamente las preguntas. La morena preguntó por qué su amada comenzó a sentir asco cuando se enteró de sus superpoderes. Jun Xing se sorprendió. La niña no entendió cuando logró mostrar hostilidad. Do Hyun explicó que sintió todo a través del poder del discernimiento. La heroína estaba en estupor. Recordaba muy bien que su compañero había usado fuego apenas hacía una hora. El compañero preguntó si el chico realmente tenía dos superpoderes. Este lo ignoró y nuevamente le pidió que se quedara quieto. Do Hyun dijo que examinaría las heridas y que podría doler. El acompañante aclaró que no disfrutaba el sufrimiento de su amada. Jun Xing tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. La niña supuso que su amado pensaba que su compañero lo odiaba por sus habilidades. La heroína decidió actuar primero. El compañero agarró con cuidado las mejillas y dijo que no todo era así en absoluto. Jun Xing no pudo resistirse y abrazó a Do Hyun con fuerza. Él simplemente permaneció en silencio. Ella afirmó que ni siquiera podía pensar que el chico tuviera superpoderes. El compañero siguió llorando lágrimas amargas. La niña preguntó si había venido su amada Rixie. Do Hyun respondió que su compañero ya sabía todo perfectamente. La compañera le preguntó por qué seguía jugando y aparentando. Incapaz de controlar su ira, el tipo apretó los hombros de la heroína. La pareja sugirió que apenas regresó. La niña decidió parecer inocente, como si no hubiera hecho nada. Do Hyun estaba furioso. Ordenó que dejara de poner esa cara de perplejidad. La amada creía que estaba intentando confundir. El socio recordó ese mismo día. El chico explicó que nunca quiso saber exactamente cuántas habilidades tenía. Luego, hace 10 años, Do Hyun estaba parado en el pasillo. Sintió algo sospechoso y utilizó su discernimiento para mirar hacia afuera. El chico vio a Hyunshin huyendo de la casa. El amante decidió que la chica quería justicia. En sus memorias, su amante denunció a la policía que en el edificio había un cero con superpoderes. Ese día, Do Hyun lloró en su apartamento. Antes del incendio, simplemente fue detenido. Semejante traición era imposible de olvidar. El compañero le rogó a Hyunshin que dejara de intentar hacer algo terrible. El chico dijo que, en cualquier caso, seguiría amando a su amada. Do Hyun aclaró que incluso si despreciaba a la chica por sus habilidades, todavía no podía dejar de adorarla. El chico dijo que Hyunshin podría convertirse en un demonio cruel que se apodera del alma. La pareja notó que esto no interferiría con el amor. La heroína quiso preguntarle por qué se imaginaba todo esto. Pero la niña se sintió mal, y sin tener tiempo de terminar de hablar, empezó a caer de nuevo en la cama. Hyunshin se bajó de la cama. Afortunadamente, Do Hyun también logró bajarse y no lo dejó caer al suelo ni a las armas. El chico decidió no dudar y le desabrochó la chaqueta. La amada ni siquiera pudo resistir, como si hubiera perdido por completo el conocimiento. Después de quitarse la ropa, Do Hyun pudo ver la herida. La materia negra se extendió hasta el hombro y devoró la piel. También quemó el interior del cuerpo. El socio no esperaba que el daño fuera tan profundo. Se preguntó cómo su compañero logró conseguir esto. El amante se apretó contra su pecho. El chico notó que su respiración ya se había ralentizado. Claramente no quedaba mucho tiempo. La pareja fue alcanzada por las balas. De nuevo resonó el timbre en la habitación. Do Hyun recordó los baúles esparcidos. Esto me dio una idea. El chico también tuvo en cuenta dónde encontró a Hyunshin. Había pocas posibilidades de que el vector simplemente estuviera persiguiendo a una chica con ropa sospechosa. Do Hyun poco a poco empezó a darse cuenta de todo. No era difícil adivinar que mi amada se negaba por completo a ir al hospital por su trabajo. El compañero apoyó la cabeza de Hyunshin en su mano. Se declaró a sí mismo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su amada. La heroína dejó de responder a cualquier movimiento. El chico miró el teléfono. Quedaba una opción más. Solo una llamada podría garantizar que Hyunshin sobreviviría. Pero no sería una conversación agradable para Do Hyun. Aunque el chico entendió que su amada estaba inconsciente, todavía tenía ganas de hablar. Le preguntó si la niña había extrañado a una persona durante 10 años. Do Hyun aclaró que había estado añorando a su amada todo este tiempo. El compañero señaló que estaba bien si el compañero no había experimentado esto. Los recuerdos del amante volvieron a inundarse. Sentado en su celda de prisión, recordaba a su novia varias veces al día. Do Hyun a menudo se vio obligado a entrenar sus superpoderes. Pero debido al constante enfado por la traición, el estudiante no podía concentrarse. A menudo esto terminaba en un incendio incontrolado y en el incendio del propio cuerpo. Pero lo más probable es que el usuario no haya resultado herido por sus propios superpoderes. El chico extrañaba muchísimo a Hyun Xing. La amaba mucho. Un día el gobierno cedió. Al pobre le trajeron la carta de alta de la niña del hospital. Allí se indicaba toda la información sobre el estado de salud tras el incendio. A partir de ese momento, Do Hyun fue consciente de que la heroína no se quedó en la calle, sino que se mudó con su tía. Le resultó difícil controlar sus lágrimas. El amado soportó todo ese tormento. Tal deseo por la vida se debió solo a la comprensión de que existía la posibilidad de conocer a Hyun Xing. Mientras tanto, esa última oportunidad finalmente respondió al llamado. El acompañante abrazó a su novia. La herida se estaba extendiendo rápidamente y la piel parecía pudrirse gradualmente. Do Hyun dijo que necesitaba ayuda. El hombre notó que esperaba tal llamada. El extraño preguntó exactamente cómo podía ayudar al caballero. Do Hyun asumió que su ubicación se mostró desde el principio de la conversación. El tipo estaba aún más enojado y ordenó que enviaran a un médico de vectores al apartamento. El hombre continuó llamándose señor. El hombre sonrió sarcásticamente y dijo que cumpliría inmediatamente con el pedido. La rixi fugitiva notó que la voz de este salvador estaba demasiado contenta. Entendió lo que sucedería a continuación. Do Hyun definitivamente será encerrado nuevamente en ese llamado infierno. Nuevamente los días serán los mismos que los 10 años anteriores. Pero el chico estaba completamente preparado para experimentar ese tormento. Después de todo, tenía muy buenas razones. El amado no quería volver a perder a Jun Xing. Lo más probable es que el pobre no pueda ver la sonrisa de su amada. Pero lo más importante fue la confianza en su existencia. Do Hyun le preguntó a la exhausta chica por qué tenía que meterse en una pelea tan injusta. El chico sugirió que la vida era aburrida. Pero el amado aclaró que no podría calmarse si su compañero moría. Literalmente a la misma hora llegó al apartamento un médico con personas importantes. El trabajador no podía creer que en realidad estuviera tratando a una persona común y corriente. El médico estaba disgustado por gastar su energía en la niña. Pero fue imposible resistirse a las órdenes de las autoridades. Do Hyun se paró contra la pared. Observando el proceso, comprendió que si hubiera permanecido en cero, difícilmente habría podido encontrar un hospital adecuado. El médico usó sus poderes para curar la herida. Pero el amante no pudo calmarse debido al hecho de que la vida de Jun Xing podría llegar a su fin muy pronto. Después de un par de minutos, el trabajador se volvió hacia Do Hyun. Do Hyun. Do Hyun acarició suavemente el rostro de su compañero. Su piel ya no estaba pálida. Ese trabajador notó que podrían haberlo despertado en ese mismo segundo. Pero esto solo enfureció al socio de Jun Xing. El tipo, sin dudarlo y con bastante rudeza, me ordenó que me fuera. Aunque el médico estaba en seguridad, esas amenazas seguían siendo aterradoras. Él respondió con voz temblorosa que se iría. Do Hyun examinó a su amada. El chico se alegró de que la respiración de su compañero hubiera vuelto a la normalidad. Mi amado pudo relajarse y calmarse un poco. El rostro de Jun Xing se iluminó significativamente. Al principio, Do Hyun no podía decidir si llamara a estas personas o no. Pero cuando vio lo fácil que era para su compañero, no se arrepintió de su elección. Un hombre más importante surgió entre la multitud de guardias. Preguntó si el tipo había terminado de comprobar el estado del cero. El hombre se presentó como Chang Gun. El desconocido aclaró que a partir de ese momento comenzó a servir a Do Hyun. Dijo que el gerente ordenó que trajeran el Rixi inmediatamente después del tratamiento. El chico respondió que solo iría cuando Jun Xing se despertara. Los guardias estaban estupefactos, sin saber qué hacer. Pero Chang Gun inmediatamente ordenó despertar a este cero lo antes posible. El trabajador estaba a punto de cumplir la orden. Do Hyun estaba lleno de ira. Se estaba formando un fuego en la espalda. Dijo que si alguien tocaba a Jun Xing, perdería las manos. Todos en la sala estaban tensos. Nadie quería acercarse a la pareja. Chang Gun Wu simplemente no podía creer lo que estaba pasando. El hombre se sorprendió de tener miedo de un chico de 25 años. Le quedó claro por qué el gerente era tan protector con esta Rixi. Chang Gun Wu preguntó qué tipo de relación tenía Do Hyun con esta chica. El empleado aclaró que había verificado cierta información con anticipación. El hombre dijo que Rixi vivía al lado de este cero hace 10 años. El chico no reaccionó en absoluto y miró a su amada. Do Hyun recordó la noche anterior. Entonces Jun Xing simplemente lloró constantemente. Porque estaba muy nerviosa por un encuentro tan repentino. El chico entendió que si no fuera por su amada, hace mucho tiempo que se habría suicidado. El socio solo se hizo una pregunta. ¿Dónde había estado todo este tiempo? Do Hyun no tenía intención de decir la verdad. El caballero confirmó que vivía en la misma casa que Jun Xing. Rixi aclaró que la vecina ya estaba en una relación con otra persona. El tipo se dio cuenta de que los trabajadores no deberían haberse preocupado. Los amados esperaban que creyeran que nada los une. Chang Gang Wu examinó el anillo en la pálida mano de Jun Xing. Dijo que estaba contento de escuchar esto. Después de todo, la relación podría interponerse en el camino. El empleado explicó que si Do Hyun realmente encontrara un cero, complicaría la situación. El chico se alegró de que los guardias confiaran en estas palabras. Entendió lo que pasaría si se descubriera la verdad. En este caso, el cruel gobierno intentaría alejar a Jun Xing de Do Hyun por cualquier medio necesario. Rixi decidió contarnos un poco más sobre sí mismo. Mintió diciendo que hace 10 años, todas las personas que consideraba familia murieron en un incendio. Do Hyun notó que además de esta chica, no tenía a nadie más. El guardia mantuvo la distancia por su propia seguridad. Esa noche, después de las lágrimas, la pareja soñó con el futuro. Jun Xing sugirió que tan pronto como todo mejore, compren una casa y se casen de inmediato. El chico esperaba estar realmente con su amada familia, pero quería escuchar esas palabras de su compañero. Chang Gong preguntó cómo informar por qué la SRA. Jun Xing resultó herida. Do Hyun respondió que ni siquiera podía imaginar cómo responder a esta pregunta. El hombre explicó que en ese caso tampoco se le habría ocurrido nada que valiera la pena. El chico empezó a pensar en esto. Rixi dijo que cambió la ropa de Jun Xing y también quemó todo, incluidas las armas, para que no quedaran rastros. Pero la policía ya ha anunciado en televisión que ha creado un equipo especial de investigación para investigar los delitos violentos relacionados con los vectores. Prometieron al público que harían todo lo posible para encontrar al sospechoso. Todo el territorio de Seúl se llenó de patrullas para capturar a una persona. Las heridas de Jun Xing por sí solas fueron suficientes para levantar sospechas. Do Hyun dijo que él mismo regresaría. Chang Gong respondió que entonces él también se quedaría con la seguridad del apartamento. El chico explicó que no quería decirle a su amigo por qué personas desconocidas llegaron a casa. Do Hyun notó que si Jun Xing ve todo esto, surgirán muchas preguntas y sospechas. Los trabajadores no tuvieron más remedio que obedecer. El hombre hizo una reverencia y dijo que esperarían afuera. Los demás también se inclinaron, mostrando respeto y confianza. Nuestro héroe notó que Chang Gong tenía tres habilidades. Aparentemente el gobierno no quería perder a Rixi nuevamente y decidió enviar un vector tan fuerte. Do Hyun decidió hablar con su amada, a pesar de que ella estaba profundamente dormida. Supuso que tendrían que volver a vivir separados. El chico envolvió sus dedos alrededor de las palmas de su compañero. El amado pidió a su compañero que no muriera de hambre y que respetara la ley. Esa noche, después de mucha conversación, Do Hyun quería más intimidad adulta. Pero Jun Xing, avergonzado, se negó y pidió posponer este evento. El compañero se hundió más para inhalar el aroma de su amada. Supuso que ella todavía percibía al chico como un colegial de 15 años. Do Hyun decidió darle a la chica su último beso posible. En broma le dijo a su amada que no era difícil hacerse pasar por su hermano menor, como antes. Pero solo había un problema. Al chico le resultaba difícil reprimir sus deseos. El ser querido se preguntó dónde se había equivocado. Durante esa conversación sobre la traición, Do Hyun pudo ver la mirada atónita de la chica por primera vez. El chico volvió a pensar en cómo Jun Xing demostró sinceramente su inocencia. Pero era extremadamente difícil entender si estaba mintiendo o no. Do Hyun tenía una teoría. Teniendo en cuenta lo que el gobierno pudo hacer, era muy posible que los recuerdos de la llamada de la niña se hubieran borrado. En cualquier caso, la amada quería que esta suposición en particular fuera correcta. El chico, curiosamente, se sintió patético. El clic de la cerradura me distrajo de estos pensamientos. Do Hyun inmediatamente miró hacia la puerta y estuvo a punto de amenazar a los guardias nuevamente. Pero el hombre que llevó la nota de Jun Xing a la cafetería entró. Preguntó qué tipo de persona visitaba al trabajador. Do Hyun estaba muy enojado y confundido. En respuesta, el chico preguntó quién era el extraño si acababa de llegar al apartamento de la chica. El hombre del pasillo, por el contrario, estaba tranquilo. Pero recordando la cantidad de superpotencias, estaba claramente preparado para cualquier escaramuza. Un par de minutos antes, el coche de lujo adelantó a los demás a gran velocidad. Era evidente que tenía prisa en alguna parte. El conductor era el hombre del café. El empleado estaba en contacto. El tipo dijo que desde que Jun Xing colgó, no había forma de contactar al empleado. El jefe quería encontrar a su empleado lo antes posible. No sabía qué hacer. Todo el edificio estaba rodeado por la policía y era imposible entrar al edificio. El hombre interrumpió la conversación telefónica. El dispositivo emitía un sonido constantemente porque había muchas notificaciones. En su mayoría fue escrito por gente de la policía. El jefe, Jun Xing, era fiscal. El inspector, Kim Hyun Chul, informó que el sospechoso estaba desaparecido. El hombre también dijo que el asesino tenía un hombro gravemente herido, por lo que no podía ir muy lejos. Aseguró que esa noche ya habrían atrapado a este chico o chica. El fiscal decidió llamar rápidamente al empleado. El conductor del coche pidió esperar un poco porque quería enterarse de todo personalmente. El jefe llegó a la entrada de Jun Xing. Esos guardias estaban cerca de la entrada. Sus coches estaban aparcados cerca de la entrada. Esto puso al hombre tenso. Le sorprendió que dos lujosos Bentley estuvieran estacionados en la zona del Cero. Había pocas posibilidades de que una persona común y corriente comprara un vehículo de este tipo. El fiscal salió del coche. El jefe volvió a mirar hacia atrás y luego entró en la casa. No había nadie cerca. Justo cuando se acercaba a la entrada, se escuchó una voz desde atrás. Esos guardias preguntaron con qué propósito había llegado el hombre a tal lugar. El jefe miró hacia atrás, examinando a todos. El fiscal preguntó si estas personas eran policías. Chang Gong permaneció en silencio y pidió responder las preguntas formuladas. El jefe Jun Xing notó que uno tenía un brazalete con tres líneas y el otro tenía un reloj con dos. El jefe estaba seguro de que la niña, como de costumbre, solo curaba sus heridas por sí sola. Pero al ver a estas personas surgieron dudas. El fiscal se sorprendió de que los vectores de tipo individual y ofensivo llegaran a la casa del cero. Además del número de líneas, los vectores también se diferenciaban en las características de sus superpoderes. La variedad podría entenderse por su domesticación. El hombre decidió cooperar un poco y dijo que era el número 201. Chang Gong no mostró su miedo ni sus preocupaciones. Preguntó por qué el extraño había llegado a la zona. El fiscal se limitó a reír. El hombre de gafas preguntó desde cuándo el chico no podía ir con su amada por la noche. Chang Gong recordó de inmediato las palabras de Dog Yun sobre la relación de la chica. En ese momento se tensó y decidió no detener al desconocido. El jefe decidió pararse en el pasillo para estar a una distancia segura. Decidió presentarse al chico como Ji Seo Jin, el guardián de Yun Shin. Dog Yun estaba perplejo. El fiscal pensó que como había tantos guardias vectores cerca de la entrada, dentro había alguien importante. Ji Seo Jin no entendía por qué tanta gente tenía un cero normal. Todavía no tenía idea de que el tipo era Rixi. El amado Yun Shin se rió en voz baja. Dog Yun preguntó con regocijo desde cuándo las personas de la clase terrestre se convirtieron en guardianes. El jefe se acercó un poco más y se quitó las gafas. Dijo que antes de explicarse, el extraño debe responder ciertas preguntas. Ji Seo Jin recordó que él ya se había presentado primero. Dog Yun respondió que no tenía intención de darle su nombre a cualquiera. El fiscal estaba tranquilo. Explicó que le pidió al chico que hablara de sí mismo solo porque la situación le parecía extraña. Ji Seo Jin notó que Yun Shin generalmente no tiene hombres en casa. Dog Yun inmediatamente preguntó quién era el hombre del traje. El jefe respondió que él era una excepción. El hombre se quitó los zapatos lenta y tranquilamente. El chico nuevamente no entendió el significado de la palabra. Ji Seo Jin preguntó si el invitado realmente necesitaba explicar cada frase. El fiscal se quitó la chaqueta. Dijo que conocía la contraseña de la casa de una niña adulta. Entonces Dog Yun podría haber adivinado todo por sí mismo, ya que no era pequeño. El amado Yun Shin no apartó los ojos de su malvado. Ji Seo Jin guardó sus cosas como si no estuviera de visita. El chico recordó que su compañero se estaba quedando con unos familiares. Pero Ji Seo Jin no podría tener lazos de sangre cercanos. Dog Yun notó la mirada del hombre, que mostraba su superioridad. Rixi se sintió disgustada ante la idea de que Yun Shin tuviera otra vida. Quería entender quién era exactamente el extraño para la chica. Dog Yun sintió como si hubiera aparecido un muro frente a su amada. El chico quería tocar el cuerpo de su pareja, pero alguien más lo hizo. Para el escolar, las palabras de Ji Seo Jin se convirtieron en algo destructivo. Algo que degradó su bienestar. El pobre se preguntó a quién llamaba ahora Yun Shin su amante. El fiscal empezó a hablar de la ropa de Do Hyun. El hombre sugirió que fue el huésped quien trajo a la niña al apartamento. Rixi recordó que la camiseta blanca estaba cubierta de manchas rojas. No esperaba que nadie más entrara a la casa. Esos vectores en la calle ya conocían la situación aproximada, por lo que no tenía sentido cambiarse de ropa. El chico entendió que había generado muchas sospechas sobre sí mismo. Había una situación tensa entre ellos. Do Hyun estaba mentalmente preparado para otra pelea, pero se distrajo con sonidos provenientes de atrás. Los hombres miraron hacia Yun Shin. La niña finalmente empezó a despertar. Ji Seo Jin miró con calma, pero el escolar ya estaba mostrando alegría. La heroína abrió los ojos. Primero que nada miró a su jefe y dijo algo en voz baja. Do Hyun estaba aturdido. El chico ya estaba molesto, adivinando qué tipo de relación tenía su amada con su malvado. Ji Seo Jin se acercó. Dijo que no esperaba que los invitados regresaran a casa tan tarde por la noche. Yun Shin se levantó de un salto y se sentó en la cama. La niña estaba asustada y quería explicar rápidamente qué estaba pasando exactamente. Do Hyun se sentó a su lado conteniendo su ira. Preguntó si su amado se había despertado. La heroína miró a su alrededor. La chica simplemente se dio cuenta del chico y simplemente no supo a quién explicarle primero. Do Hyun agarró a su amada por la cintura y la atrajo hacia él. Rixi notó que Yun Shin mintió una vez más. La niña tenía aún más preguntas. El chico recordó las palabras de su pareja de que ella no estaba en una relación. Entonces Do Hyun preguntó quién era el hombre. Ji Seo Jin observó con calma. Como si no le importara tanta cercanía entre Yun Shin y el hombre de la izquierda. El chico estaba muy enojado, pero al mismo tiempo se acercó más, dispuesto a besarlo en cualquier momento. Le rogó a su amada que respondiera honestamente. Yun Shin murmuró algo en voz baja. La chica simplemente no sabía cómo explicarle todo más correctamente a Do Hyun. La heroína no podía imaginar a Ji Seo Jin como el jefe de Casis, pero también sería imposible considerarlo un conocido. Ella y su amante difícilmente lo habrían creído. Yun Shin supuso que Do Hyun no estaría satisfecho con esas respuestas. El compañero tuvo que dar una explicación veraz. El chico se inclinó hacia su oreja. En voz baja le pidió a la niña que se cubriera primero. Mi amado estaba en estupor, sin entender esta petición. Do Hyun adivinó y rápidamente explicó que todo era visible. Yun Shin llevaba una camiseta holgada, por lo que sus pechos y su sostén eran visibles. La niña gritó, rápidamente se acostó y rápidamente se envolvió en la manta sonrojándose de vergüenza. Do Hyun se acercó, tratando de tranquilizar de alguna manera a su amada. Ji Seo Jin miró desde el margen con una cara sin emociones. La heroína se sonrojó e incluso tuvo miedo de mirar a su amado. La niña no entendió qué pasó con la ropa. Yun Shin miró a los ojos serios de Do Hyun. Le sorprendió que todos estos problemas comenzaran a suceder cuando apareció la pareja. La niña intentó calmarse, pero no funcionó. El amante tocó el cuerpo y se ofreció a mover el brazo herido. Yun Shin obedientemente hizo lo que se le pidió. En ese momento, el chico le tiró la manta por todo el hombro. Do Hyun preguntó si le dolía moverse. La niña respondió que todo estaba bien. Pero al mismo tiempo, no podía creer que la herida desapareciera tan fácilmente. Kole Jial se volvió hacia Ji Seo Jin. Con educación y calma le pidió al hombre que se fuera por un minuto. El fiscal no dijo una palabra. El jefe salió al pasillo sin dudarlo y cerró la puerta detrás de él. Do Hyun, tan pronto como el malvado se fue, inmediatamente abrazó con fuerza a Yun Shin. Se alegró de que todo estuviera bien con su amada. El compañero se acercó más, sin querer soltarse. El hombre explicó que se puso en contacto con un médico conocido, quien llegó rápidamente y trató la herida. Yun Shin se sorprendió por esas palabras incluso más que toda la mano. Después de todo, incluso a las personas del más alto nivel les resultaba difícil contactar a personas con estas habilidades. La heroína quería entender cómo Do Hyun podía tener tales conexiones. El chico caminó silenciosa y lentamente hacia su cuello, abriendo bien la boca. Se emitió el sonido característico de un mordisco. Gritó Yun Shin. La niña derramó lágrimas y dijo que era doloroso. El chico se quitó la boca. En la piel quedó una marca de mordedura. Se dio cuenta de que el hombro estaba realmente bien. Yun Shin solo se sonrojó aún más. Desde hace 10 años, la niña ha perdido el hábito de la intimidad. Do Hyun lo cubrió con una manta y le dijo que se iría. La heroína recobró el sentido. Agarró a su amado de la mano y le pidió que se quedara para hablar del pasado. La compañera recordó que, según Do Hyun, denunció a la policía sobre las habilidades de cero. La niña preguntó si eso fue exactamente lo que pasó. Yun Shin razonó que tal vez no fue ella quien llamó. La compañera tenía mucho miedo de haber traicionado realmente a su amante. Do Hyun pensó por un momento y se volvió. El chico preguntó cómo pudo haberse identificado erróneamente y no reconocer a su pareja. De repente, mi amado tomó mi mano y la besó. Dijo que, en cualquier caso, una cosa permanecerá sin cambios. Do Hyun miró a los ojos como si quisiera ver el alma. El socio declaró que siempre amará a Yun Shin. El chico no quiso continuar la conversación. Sin esperar respuesta, dio las buenas noches y simplemente salió a la entrada. Yun Shin permaneció sentada en la cama, sin atreverse a correr tras su amado. La niña se quedó sola en un pequeño apartamento. Do Hyun rápidamente bajó a la calle. Al tipo lo metieron en una limusina Rolls Royce. Los coches de escolta eran los mismos dos Bentley en los que se sentaba toda la seguridad. El amado se acercó a la ventana. Observó cómo el satélite se alejaba. Con la mano quería volver a tocar a su pareja. Yun Shin notó que la silueta de Ji Seo Jin era visible en el cristal cuando se acercaba por detrás. El hombre preguntó quién era el invitado. La niña entendió que no debería haber dicho la verdad. Ella, de espaldas a su jefe, rápidamente se quitó el anillo. La heroína agarró las joyas en su mano. Yun Shin mintió hábilmente. Por ello aseguró que fue su hermano menor quien vino de visita. Eran las nueve. Ji Seo Jin se desabrochó el puño de la camisa. El hombre quedó algo sorprendido. Afirmó que el huésped no parecía un trabajador en absoluto. El jefe también sabía que Yun Shin estaba solo en la familia. El fiscal se arregló la ropa y habló de que era la primera vez que veía a una chica con un extraño. Yun Shin hace mucho tiempo se dio cuenta de que el jefe tenía un hábito interesante. Recopilar toda la información que de alguna manera estaba relacionada con el caso. Ella explicó que vivía al lado del chico antes del maldito incidente. Ji Seo Jin se preguntó si se podía confiar en Doh Yun. La niña respondió que lo más probable es que el chico no se rindiera. El jefe lo agarró bruscamente por el hombro y lo sentó en la cama. El hombre no iba a soltarlo. Exigió una respuesta precisa. La propia heroína se preguntaba si podía confiar en Doh Yun. Solo una cosa era obvia. Esto es lo que es la querida Rixie. Estas personas no nacen con superpoderes como los vectores. Adquieren fuerza durante su vida. Esto sucedió incluso durante la rutina normal. Sin embargo, Doh Yun no tenía un brazalete en su mano derecha como todos los Rixies. Quizás esta fue la razón por la que el chico no pudo contarlo todo. Yun Shin respondió sin dudarlo. Y con confianza que su hermano era una persona confiable. La heroína no iba a revelarle secretos a su jefe. La niña apretó el anillo recordando a su amado. Ella insistió en que Doh Yun bajo ninguna circunstancia hablaría sobre los acontecimientos del día. En ese momento llevaban al tipo a Dios sabe dónde. Tanto delante como detrás circulaban vehículos de seguridad. También había Bentley's acompañantes a los lados. Un destacamento así suele tener altos rangos, no simples mortales. Pero por razones desconocidas, Doh Yun también estaba protegido como si fuera una persona de alto rango. Razonó consigo mismo que cuanto más pensaba en Yun Shin, más triste se ponía. El chico quería entender por qué su amada, tan pronto como se enteró de sus habilidades, inmediatamente corrió a la policía. Rixie también se preguntó si Ji Seo Jin tenía algo que ver con este odio. Doh Yun no podía olvidar cómo Yun Shin pudo matar el vector por su cuenta. La pareja se preguntaba si podrían superar todo esto solo con la ayuda del amor. El que más le golpea es Ji Seo Jin. El escolar quedó impresionado por lo patéticamente que el malhechor afirmaba que él era el tutor de la niña. Aunque la limusina estaba blindada, era imposible hacer frente a los superpoderes. El tipo, con solo el poder de sus pensamientos, hizo que la ventana se rompiera. Cuanto más se enojaba Doh Yun, más rápido se extendían las grietas. Era como si no fuera el vaso el que se derrumbaba, sino el corazón del pobre. Se preguntaba cómo no preocuparse por su amada. Yun Shin caminó lentamente hacia el armario para ponerse ropa más cerrada. El trabajador repitió una vez más que el tipo definitivamente no le haría daño a Cassis. La niña aclaró que solo hay que confiar en ella, como siempre. Ji Seo Jin declaró que le gustaría saber qué pasó exactamente. La empleada se volvió hacia su jefe y al mismo tiempo abrió el armario. El trabajador recordó en voz alta que la misión estaba cumplida. El líder se acercó. Razonó que no se trataba en absoluto de la tarea. La niña entendió esto desde el principio, pero quiso evitar la conversación. Ji Seo Jin dijo que le pidió a Yun Shin que se cuidara solo. El hombre afirmó que las órdenes fueron dadas para que se cumplieran de manera eficiente. El jefe se inclinó. El líder le habló al oído. Supuso que la chica decidió traicionar a la pandilla cuando llegaron los buenos tiempos. El fiscal señaló que como la información resultó ser falsa, era necesario dar marcha atrás. El hombre preguntó por qué el empleado empezó a actuar sin permiso. La niña estaba en estupor, sin saber cómo explicarse. Yun Shin respondió que no podía permitirse el lujo de huir. Aseguró que la próxima vez se reforzará la seguridad de la instalación. Es posible que no se produzca un segundo intento de este tipo. El asesino también recordó que el objetivo estaba muerto de todos modos. La misión fue cumplida. Ya no importaba que la misión no transcurriera según lo planeado. Ji Seo Jin respondió que debido a esto, la niña resultó gravemente herida. La pandilla también tenía un plan bien pensado en caso de situaciones imprevistas. Como la empleada resultó herida, tuvo que acudir directamente al jefe. Yun Shin explicó que no podía poner a Cassis en peligro. Después de todo, el gobierno podría seguir a la niña y encontrar al resto de los rebeldes. La empleada no quería culpar a todos con su decisión precipitada. Ji So Jin decidió cerrar este tema. El hombre afirmó que todas las armas fueron devueltas a la pandilla. El fiscal explicó que la investigación quedó bajo su control. El equipo de investigación continuó buscando en el lugar. El jefe dijo que, según los datos disponibles, no se encontró ni un solo rastro de sangre. La única pista que encontró la policía fue el hollín. Gracias a esto, ninguno de los investigadores piensa desde cero. Todas las sospechas recayeron sobre los vectores. Es decir, Yun Shin no tenía que preocuparse de que algún día vinieran a interrogarlo en esta ocasión. Pero el propio jefe no entendía muy bien de dónde venía el hollín. Le preguntó si la niña sabía algo sobre esto. La heroína pensó por un momento. Yun Shin rápidamente se dio cuenta de que Doh Yun probablemente quemó toda la evidencia con su habilidad de fuego. Pero no iba a decirle esto a mi jefe. La chica cerró el armario de golpe. Ella afirmó que no tenía idea. La trabajadora explicó que estaba ocupada corriendo. El asesino señaló que la herida afortunadamente no era grave. Así que irse no fue ningún problema. Ji So Jin no creyó estas palabras. Se preguntó cómo iba a explicar la niña el aspecto y la ropa ensangrentada de su hermano pequeño. El jefe no se atrevió a estropear la relación con el empleado. En ese momento, el hombre no estaba particularmente interesado en Doh Yun y no tenía sentido seguir preguntando. Dijo que decidió confiar en el hermano Yun Shin. El jefe notó que si el tipo resultaba poco confiable, entonces el equipo de Cassis podría tener serios problemas. El trabajador estuvo brevemente de acuerdo con esto. El jefe giró al empleado hacia él. El hombre suspiró con cansancio, insinuando el final de la conversación. Pero antes de irse, Ji So Jin decidió recordarle una cosa. El dirigente pidió escuchar sus peticiones al menos ocasionalmente. La chica se limitó a sonreír torpemente. Yun Shin observó los movimientos del jefe. El hombre, no entiendo por qué, le metió el dedo en la mejilla al empleado. Ji So Jin reiteró su petición. Apretó la piel y tiró bruscamente hacia un lado. Era como si un padre estuviera castigando a su hija. La niña, naturalmente, comenzó a quejarse de esto. El jefe, mientras se vestía, decidió enumerar todos los defectos del empleado. Rechazo de una tarea, acciones no autorizadas y revelación de identidad. El hombre dijo que por eso había mucho trabajo como fiscal. Ji So Jin notó que no tenía sentido decir nada más. Yun Shin estaba terriblemente avergonzada y avergonzada por lo que había hecho. Desde fuera, todo el diálogo parecía un padre regañando a un niño. En esta misión ocurrieron muchas situaciones inesperadas. El jefe dijo que la empleada podía descansar hasta que la contactaran nuevamente. La niña se despidió con la mano. La heroína se sintió culpable. Después de todo, gracias a ella, la tarea no salió según lo planeado. El líder cerró la puerta detrás de él y se dirigió a su auto. Yun Shin inmediatamente corrió hacia su computadora portátil. La chica quería intentar hablar rápidamente con Doh Yun. El socio decidió hacer una llamada telefónica. Pero luego me detuve. Ni siquiera sabía el número de su amante. Yun Shin volvió a tener lágrimas en los ojos. La niña no tenía idea de dónde acudir para contactar a su ser querido. La heroína no pudo olvidar las palabras de Doh Yun sobre llamar a la policía. Ella entendió que no podía hacer tal cosa. Claramente algo andaba mal. La niña quería su forma favorita de arreglar las cosas y recuperar la confianza. El amado no entendía por qué el chico decía que casi cada palabra era mentira. La heroína recordó los días siguientes al incendio. Como yacía en el hospital y llamaba interminablemente a Doh Yun por teléfono. Yun Shin no creía que pudiera traicionar a su ser querido. La niña le rogaba adiós todos los días que le trajera de vuelta al chico. Esperaba que algún día Doh Yun contestara el teléfono. Pero después del incendio, el teléfono solo decía que el abonado estaba a su alcance. La heroína miró dentro del armario. La niña no entendió por qué su amado regresó entonces, ya que él la culpaba sin cesar de todos los problemas. Yun Shin estaba molesto porque Doh Yun no se había dignado a informar que estaba vivo durante 10 años. Pensó en lo que el chico decidió castigar de esta manera. El primer día, el compañero insistió en que viniera tan pronto como supo que la niña había sobrevivido. Pero el amado no lo creyó. Esas palabras sonaron más a desesperación. La heroína decidió pensar desde una perspectiva diferente. Ella sugirió que Doh Yun podría no haber regresado a propósito. A diferencia de los vectores, los Rixis eran mucho más especiales. Después de todo, en teoría, podrían dominar un número ilimitado de superpoderes. Debido a esto, estas personas son reunidas en una institución especial separada. Allí se les examina y se les enseñan ciertas cosas. Es algo similar a una escuela estándar, pero con características propias. Pero Yun Shin nunca había oído hablar del entrenamiento de Rixi durante más de cinco años. Y Doh Yun desapareció por más tiempo. Actualmente, solo unos pocos han podido dominar las cuatro habilidades. Nadie logró pasar del nivel max. Yun Shin pensó en el hecho de que Doh Yun simplemente no podía venir. Aunque es Rixi, el gobierno no se limitó a retrasar el período de formación. La niña miró el anillo que le regalaron a su amado. Esto le dio a la heroína un pensamiento. Es muy posible que el chico hubiera dominado más de cuatro habilidades. Si esto fuera así, entonces explicaría un comportamiento tan extraño. En ese momento, Doh Yun fue llevado a casa. El amante se dio una ducha y simplemente se sentó en el sofá en medio de una habitación oscura. La luz de la luna entraba por la ventana. Una sombra de los barrotes se formó en el suelo. Por un lado, Yun Shin estaba increíblemente contenta de que sus sueños del regreso de su amado se hubieran hecho realidad. Pero después de todos los acontecimientos, todo se volvió más alarmante. Media hora antes, Doh Yun fue llevado a una habitación donde se suponía que viviría por un tiempo. Todos los guardias lo siguieron. Chang Gun mostró la mansión del maestro. El hombre aclaró que los trabajadores arreglaron todo a toda prisa. Por lo tanto, es posible que falte algo. En el exterior había una amplia piscina con tumbonas. El gerente notó que Doh Yun podía pedir algo en cualquier momento. Hicieron un dormitorio en la habitación de al lado. Cama grande y lujosa. Para nada como si estuviera en prisión. Aclaró que cuando se contacta a la gerencia, Doh Yun no me dejó terminar. El chico de repente arrancó las cortinas. El sonido fue muy fuerte, lo que interrumpió el discurso de Chang Gun. Detrás del gerente había dos guardias. El caballero ordenó groseramente a los trabajadores que abandonaran rápidamente la habitación. Chang Gun Wu no reaccionó en absoluto y simplemente estuvo de acuerdo. Aclaró que iba a esperar afuera con su equipo. Por lo tanto, Doh Yun podría llamar en cualquier momento si necesitara algo. El hombre cerró la puerta de golpe y salió. Los subordinados quedaron sorprendidos por el descaro de Rixi. Los chicos siguieron al gerente. Uno de ellos no entendía cómo Doh Yun podía arriesgarse a ser tan grosero con Chang Gun. El gerente apretó los puños con ira. El hombre estaba enojado porque el joven no valía nada para el vector terrenal. Chang Gun miró a través del cristal hacia la habitación del maestro. No sabía quién era exactamente Doh Yun. Después de todo, por alguna razón esta Rixi en particular no llevaba pulsera. El gerente dijo que iría a hablar con la gerencia. Tuve que presentarme por el día. El empleado pidió cuidar al chico. El guardia, aunque sorprendido por tales órdenes, igualmente obedeció. El empleado no entendía qué podía hacer el señor si todo el edificio estuviera rodeado de cámaras. Se asignó toda una oficina para vigilar a los Rixis. Chang Gun llamó a sus superiores. Dijo que el maestro fue llevado al lugar señalado. El hombre también aclaró que no hizo muchas preguntas sobre esa chica. El gerente explicó que simplemente no quería molestar al chico. El gerente respondió que debido a tales payasadas había que mejorar la vigilancia. Los guardias miraban a través de las cámaras, comprobando lo que estaba haciendo Doh Yun. El jefe dijo que intentaría terminar su negocio lo más rápido posible, porque quería regresar a Corea lo antes posible. El jefe explicó que en este punto hay que tener más cuidado con el chico. El hombre ordenó someterse al estado de ánimo del maestro por ahora. Doh Yun estaba pensando en sí mismo. Bebió lentamente alcohol fuerte con hielo. El jefe ordenó más informes sobre todo. Chang Gun continuó dialogando con la dirección. Mientras tanto, el chico se acordó de su amada. Es decir, la primera noche juntos en diez años. Cuando Yunshing finalmente dijo buenas noches después de mucho tiempo. Doh Yun entendió que después de un periodo tan largo, su amada podría haber encontrado a alguien. Por ejemplo, una chica podría tener una relación con Jis o Jin. El tipo golpeó su vaso contra la mesa con ira. Su ira no hizo más que aumentar. El socio pensó solo en Yunshing durante diez años. Y a cambio recibí todo esto. Recientemente, Doh Yun comenzó a sentirse como un loco. Rixi cerró los ojos. Respirando profundamente, intentó calmarse. El tipo pensó que sería mejor si el veneno se hubiera extendido en ese momento. Y la vida habría terminado mucho más rápido. Pero inmediatamente rechazó este pensamiento. Después de todo, no podía dejar a Yunshing solo en este mundo. Al día siguiente, la heroína se fue a trabajar. La mañana comenzó con una fuerte sorpresa por parte de uno de los empleados. Esa chica quería saber qué pasó con el gerente. Yunshing desarrolló bolsas oscuras debajo de los ojos. La empleada notó que su amiga parecía más cansada que cuando trabajaba a tiempo completo. El trabajador aseguró que todo estaba bien. De hecho, Yunshing pasó toda la noche en su computadora portátil. Estaba tratando de encontrar información sobre Rixi. La chica quería volver a encontrarse con Doh Yun. Como resultado, el empleado no descubrió la verdad. La jornada laboral continuó. Un par de minutos después llegó otro cliente. Yunshing le pidió a Mira que aceptara el pedido. Porque ella misma estaba ocupada cocinando para la persona anterior. El amigo estaba en estupor porque entró alguien inusual. Por interés, la heroína también decidió echar un vistazo. El propio Doh Yun entró. El chico vestía bastante elegante y caro. La amante pensó que su pareja estaba enfadada con ella. La niña también se sonrojó y se olvidó de su pedido anterior. Yunshing se acercó a la caja registradora y saludó a su amado. Sorprendentemente, después de que el chico entró, inmediatamente se reunió mucha gente. El compañero preguntó a qué negocio vino Doh Yun a este lugar. El chico ignoró la pregunta y acarició suavemente su palma. Le preguntó si su amada había dormido bien. El socio llamó a Yunshing traidor. Rixi notó que la niña herida había llegado. Doh Yun hizo un pedido. Luego me dirigí a una mesa junto a la ventana. En la puerta de al lado, varios visitantes hablaban del chico. Las chicas se sorprendieron de que el extraño pareciera un modelo real. Uno se ofreció a tomar un número para salir. Sus amigos estuvieron de acuerdo y comenzaron a presionarla para que lo hiciera más rápido. La invitada finalmente tomó una decisión y se dirigió hacia Doh Yun. Al acercarse, el visitante vio las manos del chico. Sin dudarlo, inmediatamente regresó a su mesa. Los amigos se sorprendieron y supusieron que el extraño se había negado a reunirse. La niña explicó que el chico era un simple cero. Los invitados no podían creer que la nulidad usara ropa tan cara. Yunshing estaba ocupada con su trabajo. Al mismo tiempo miró a su amado. Ella no entendía dónde pasó la noche el chico. El socio no llevaba equipaje consigo. Esto significa que, muy probablemente, vivía en un lugar determinado y no se movía todos los días. Doh Yun estaba absorto en algún libro. La niña lo vio perfectamente. La amada supuso que a su compañera también le encantaba leer. Yunshing asumió que su compañero no vino por ella. En ese momento el chico decidió mirar hacia atrás. La pareja hizo contacto visual. La heroína inmediatamente se estremeció. Doh Yun parecía estar mirando deliberadamente a su amada. El chico se alizó el pelo. Preguntó en voz muy alta si la chica todavía estaba celosa. Yunshing se sintió avergonzado. Debido a esto, mi cara se puso roja. Era difícil ocultarle algo a mi ser querido. La niña se dio la vuelta y volvió al trabajo. La heroína siempre tuvo la sensación de que los libros le estaban quitando al chico. Incluso en la escuela, mi pareja solía seleccionar material de lectura. La niña siempre decía que era molesto. Durante toda la relación, Doh Yun fingió no entender nada. En uno de estos días, Yunshing fue el primero en iniciar la intimidad. Ella explicó sus celos diciendo que el tiempo se creó para prestarse atención el uno al otro. Y no ceñirse a los libros. Su amada dijo en broma que a Doh Yun le gustaban más los libros que su compañero. El chico respondió comenzando a tocar el largo cabello de la niña. El socio aseguró que no podía haber nada en el mundo que Yunshing amara tanto como él. La heroína siempre estuvo contenta con esta respuesta. A la pareja le encantaba hacerse cosas táctiles agradables el uno al otro. Anteriormente, la niña creía que esto era solo pensamientos y celos infantiles. Pero esas emociones seguían ahí. Incluso 10 años después, Yunshing fue sacada de sus pensamientos por la voz de un hombre. Doh Yun vino a hablar. Se estremeció porque no esperaba ver a su amado frente a ella. El socio sugirió IR juntos. La niña naturalmente no entendía por qué. El chico explicó que quería comprar algo de comer para su acompañante. Yunshing apenas estaba terminando su turno. Así que salir a caminar no fue problema. La pareja, tomados de la mano, salió del café. Un amigo miró desde la sala de profesores. Ella quedó sorprendida por el comportamiento del gerente. La heroína no es el tipo de persona que podría enamorarse de una cara bonita. Todo el tiempo, no importa cómo lo dijeran los chicos, a Yunshing no le importaba. La niña respondió a todos de manera competente y sin maldiciones. A mi amigo siempre le alegró que el empleado se enfrentara a visitantes enojados. El trabajador había aprendido hacía tiempo a luchar contra los vectores que despreciaban los ceros. Sin embargo, ese día, Yunshing parecía estar bajo hipnosis. La niña sugirió que un hombre tan guapo podría conquistar el corazón incluso del gerente más cerrado. La pareja salió a la calle, donde en su mayoría había cafés y restaurantes. La heroína no apartó los ojos de su amado. Yunshing originalmente planeó comer en el puesto. La niña pensó que su pareja podría estar esperándola expresamente para comer juntos. Hubo un fuerte descontento desde atrás. Un hombre estaba alejando a toda la gente porque simplemente quería hacerlo. La heroína inmediatamente adivinó que este hombre era un vector. Ella no quería discutir con nadie. Por lo tanto, planeé mudarme con el chico. Pero el hombre fue más rápido. El extraño empujó a Yunshing a un lado con todas sus fuerzas. Al especial, no le gustó que hubiera muchos ceros en la calle. La niña se preparó para sentir el asfalto en su rostro. Pero Dohjun la atrapó a tiempo. El chico preguntó qué le gustaría comer a su amada. Yunshing levantó la vista y le preguntó qué decía. El socio volvió a preguntar qué era necesario comprar para que su compañero estuviera bien alimentado. La niña respondió tímidamente que cualquier cosa. La heroína sintió los fuertes músculos de su amado con la palma de su mano. Se preguntó qué deporte habría estado practicando el chico todo este tiempo. Dohjun sugirió que simplemente fueran al lugar más cercano. Yunshing estaba ocupada tocando el cuerpo de su amante. Pero cuando recobró el sentido, inmediatamente aceptó lo anterior. Afortunadamente no tuvimos que ir muy lejos. Había un restaurante bastante bueno a la vuelta de la esquina. La pareja decidió almorzar allí sin dudarlo. Dentro estaban sentados en una mesa vacía. El camarero pidió llamar cuando los invitados estuvieran listos para ordenar. Además de los amantes, había mucha gente. Detrás de la pareja se podía escuchar a una niña reír mientras ella y sus padres disfrutaban de una pizza recién hecha. Yunshing estaba muy feliz de que hubiera una mesa libre. Dohjun decidió iniciar la conversación primero. Sugirió que ser gerente era solo una tapadera. El chico preguntó desde cuándo su amada se hizo amiga del vector. La compañera bajó la mirada y quiso explicarse de alguna manera. Dohjun interrumpió y ofreció un trato. Solo había un par de condiciones. Prometió que no sabría exactamente qué trabajo le fue asignado a su socio. Yunshing escuchó con atención. El amante expresó las responsabilidades de la niña. La amada tuvo que empezar a ignorar todas las tareas de sus verdaderos superiores. La niña estaba en estupor. Dohjun notó que no iba a preguntar exactamente qué tipo de relación tiene su compañero con Jiseo Jin. El amante tocó su palma para ajustar el anillo. El tipo dijo que hiciera lo que le pedía. Yunshing tenía miedo de mirar hacia arriba. Así que simplemente miré mi reflejo en un vaso de agua. Mi amado preguntó por qué de repente comenzó la conversación sobre este tema. La pareja insistió en que ella no tenía nada que ver con ese hombre. La niña trató de explicar que después del incendio, comenzó en la casa de su tía. Dohjun deliberadamente no le dejó terminar. El amado recordó las palabras de Jiseo Jin sobre el hecho de que él era el guardián de Yunshin. El compañero notó que tal guardaespaldas ya no era necesario, porque el verdadero amado de la niña ha regresado. El chico aseguró que podía relajarse y confiar. Tocó el anillo de su pareja con los dedos. Yunshin no esperaba tal trato. La chica supuso que Dohjun podría preguntar por casis. El compañero dijo en voz alta que esta situación era demasiado extraña. La pareja preguntó qué quería decir exactamente el amado. Nuevamente recordó que habían pasado 10 años desde el incidente. Yunshin explicó que había experimentado muchas cosas durante este tiempo. La niña también tenía ciertas circunstancias, pero Dohjun no parecía querer oír hablar de eso. El chico preguntó qué pasaría después, aunque se dignara escuchar. Hizo una pausa tratando de formular su discurso. La heroína bajo ninguna circunstancia quiso renunciar a este peligroso trabajo. La chica quería que Dohjun dejara de preocuparse. Yunshin abrió la boca vacilante. Quería transmitir de alguna manera su opinión a su amado, pero al final no me atrevía a hablar. El tipo ni siquiera intentó darme la oportunidad de adaptarme y calmarme. Dohjun preguntó por qué Yunshin ni siquiera podía hacer esto. La pareja recordó que su pobre hermano llevaba 10 años encerrado. El tipo quería ejercer aún más presión sobre su conciencia. El amante recordó que fue por las acciones de la niña que terminó en esa prisión. Yunshin agitó su mano. Accidentalmente atrapé el vaso y se cayó inmediatamente. El agua tibia se derramó sobre la mesa y fluyó hacia abajo. Dohjun no reaccionó a esto. La niña intentó limpiar rápidamente todo el líquido. Comenzó a contar sus recuerdos. A la edad de 14 años, en invierno, aparecieron por primera vez los superpoderes del colegial. El día en sí fue normal. La pareja, como siempre, necesitaba prepararse para la escuela. Por la mañana, Dohjun le escribió instrucciones a su amada sobre la ropa. Estaba muy preocupado y le pidió a la niña que se vistiera abrigada y apropiadamente para el clima. El propio compañero salió de la ducha y se secó el pelo. El chico logró hacer todo con calma y por eso lo hizo todo sin prisas. El teléfono estaba encendido. Dohjun vio que Yunshin miraba el mensaje. Pero su amado, como de costumbre, no tuvo tiempo de responder. Y eso es todo porque la niña se quedó dormida una vez más. Se lavó los dientes apresuradamente y corrió por la casa al mismo tiempo. Una mañana típica para Yunshin. La colegiala se preparó muy rápidamente. Principalmente me vestía sin siquiera mirar el clima. Dohjun se levantó y estaba a punto de partir hacia el lugar de reunión. Recordó que su amada pronto cumpliría años. El socio se enganchó accidentalmente en los cables. Todos los componentes electrónicos cayeron al suelo. El propio chico empezó a caer. Lo que más preocupaba a Dohjun era la lámpara. No quería que sus padres lo reprendieran. Después de todo, la lámpara definitivamente se rompería en pedazos. El estudiante cerró los ojos preparándose para el fuerte ruido. El chico apretó con fuerza los músculos faciales, provocando que apareciera sudor. Pero no hubo ningún sonido. Dohjun se sorprendió. Con miedo decidí mirar a mi alrededor y entender por qué la lámpara no se rompía. Entonces Rixi descubrió que la lámpara colgaba en el aire. El hombre cayó al suelo asustado y se alejó arrastrándose. El estudiante estaba increíblemente asustado. Inmediatamente se dio cuenta de que a partir de ese momento ya no era un cero cualquiera. Dohjun estaba distraído con su teléfono. Junshin comenzó a responder al mensaje. La niña escribió que ya había salido y estaba esperando a su amado. El chico se sintió increíblemente mal en ese momento. La compañera también dijo que de camino a la escuela quería hablar sobre un incidente relacionado con el vector. Para Dohjun, este fue su último invierno en libertad. Era hermosa porque su amado siempre estaba cerca. La niña estaba afuera y poco a poco se estaba congelando. Junshin luego planeó esperar un poco más por el hermano pequeño. Esa mañana el chico finalmente decidió romper la lámpara. El colegial estaba increíblemente asustado y por eso quería fingir que no era un Rixi. Dohjun se relajó y la lámpara cayó al suelo con un fuerte estrépito. Su madre estaba de paso. Los ojos del estudiante brillaron de color púrpura. El chico se dio cuenta de que esto no era un sueño, sino una verdadera superpotencia. La madre se acercó a la puerta. Ella preguntó si todo estaba bien. El hijo respondió que simplemente dejó caer la lámpara. Mamá estaba más preocupada por su hijo que por la cosa. Dohjun dijo que el familiar no debería entrar. El pobre dijo que limpiaría sin ayuda de nadie. Por las dudas, el estudiante cerró la puerta con llave. Estaba tratando de descubrir si era realmente real. El chico esperaba que fuera solo su imaginación. Dohjun volvió a mirar la lámpara rota. Hubo una sensación muy extraña en mi cuerpo. Estaba increíblemente asustado. En la escuela, durante una de las lecciones, dijeron que cero podría despertar repentinamente y convertirse en Rixi. Sin embargo, hasta ahora los científicos no han descubierto el motivo de tales despertares. Dohjun examinó su cuerpo. Empezó a darse cuenta de que ya no era una persona común y corriente. Además, durante las clases nos dijeron qué hacer en estas situaciones. El maestro insistió en que si los estudiantes se convertían en Rixis o veían tal transformación, entonces era necesario informar al gobierno. El pobre tenía miedo de que lo alejaran de su familia y de su amada niña. El chico no perdió la esperanza de que todo saliera bien. Jun Xing no se atrevió a ir a estudiar ella misma. Además, para la heroína era solo una alegría llegar tarde a clases. El estudiante miró el cielo gris. Disfrutó las pequeñas partículas de nieve que caían sobre su rostro. Mis mejillas estaban rojas por el frío. Dohjun se preparó rápidamente y bajó las escaleras. El tipo no era el mismo por lo sucedido. La niña inmediatamente notó a su amante. El colegial levantó la mano para saludar. No podía relajarse porque tenía mucho miedo de las consecuencias. Jun Xing agitó la palma de su mano y se rió alegremente. La amiga notó que llegó por primera vez en mucho tiempo antes que el chico. Dohjun entendió que su amado no debería haber sabido la verdad. O mejor dicho, nadie necesitaba ver estas superpotencias. Él sonrió con calma, fingiendo que todo seguía igual que antes. La pareja se fue a estudiar. El tiempo pasó rápidamente. Pronto comenzó un gran cambio. Los dos inmediatamente salieron a recoger un par de muñecos de nieve. Jun Xing adjuntó un cubo con un trozo de papel que decía Vector a una figura. El chico recordó que esta cosa se usa para otro propósito. La niña preguntó primero para ver qué se le ocurría exactamente. El colegial se quedó atrás y observó con interés. El estudiante arrojó una bola de nieve al objetivo. El cubo salió volando del montón de nieve. Un amigo gritó por lo exasperantes que eran estos vectores. Dohjun esculpió balas para su compañero. Supuso que había vuelto a producirse un choque con los especiales. Jun Xing dijo en voz alta lo indignada que estaba. La niña siempre contaba todo lo sucedido añadiendo emociones vívidas. Había un chico en la clase de heroína llamado Jin Jung. Era una persona muy tranquila y silenciosa. Y en el descanso anterior, un compañero caminaba por el pasillo. Por pura casualidad, el estudiante atrapó uno de los vectores con su hombro. Dohjun terminó con la bola de nieve y se la entregó a la niña. El amigo se preguntaba qué pasó después. Aquel especial empezó a indignarse de cómo una nulidad se atrevía a tocar a una raza superior. El chico inmediatamente se dio cuenta de que era una persona tranquila. Como resultado, los vectores llegaron en el siguiente descanso y obligaron al pobre a disculparse públicamente por lo que había hecho. Jun Xing quería liberar su ira. Arrojó bolas de nieve a los muñecos de nieve con todas sus fuerzas. Las figuras inmediatamente se hicieron añicos. La colegiala dijo que Jin Jung decidió disculparse rápidamente y eso es todo. Pero eso no fue suficiente para ese vector. El malvado preguntó cómo iba a compensar la nulidad por tocar el hombro de la persona especial. El matón se dio cuenta de que debido a esto todo el día se había arruinado. Jun Xing estaba enojado con todo este descaro y la menospreciaba. Dohjun asumió que su amiga, como siempre, fue a investigar. La niña guardó silencio por un rato. Pero luego sonrió con picardía, confirmando así que había ido a comunicarse con los vectores. La heroína no percibió a los vectores como individuos. Para ella, todos eran especiales con baldes en la cabeza. Ese matón señaló con el dedo a la colegiala sin preguntar. El malvado invitó a la niña a arrodillarse en lugar de su compañera de clase. Jun Xing apuntó para lanzar la bola de nieve nuevamente. Dijo que los insolentes seguían diciendo toda clase de locuras. Por tanto, el estudiante golpeó correctamente al infractor. La niña amenazó con violencia si los hooligans no huían de la clase. Incluso cuando era niña, la heroína era como una auténtica francotiradora. El cubo volvió a caer al suelo. Jun Xing siempre soñó que todos los especiales desaparecerían. Ella nunca entendió para qué servían los superpoderes. La amiga se volvió hacia su amado. La niña preguntó si el chico estaba de acuerdo con esta opinión. La pareja experimentó discriminación por primera vez cuando se hicieron mayores. En la escuela se dieron cuenta plenamente de lo injusto que era el mundo. Era obvio que la aversión de Jun Xing por los vectores estaba creciendo a pasos agigantados. La bola de nieve golpeó con tanta fuerza que la hoja salió volando del cubo. La niña recordó su pregunta. Entonces el colegial pensó un poco más. Decidió estar de acuerdo con esta opinión. Pero no estaba seguro de si quería esto o no. Do Hyun estaba seguro de que Jun Xing amaba a su pareja como a un cero. El chico creía que si su amada se enteraba del despertar de poderes, inmediatamente la odiaría. Pero el estudiante quiso hacer todo lo posible para evitar que esto sucediera. El socio decidió cambiar de tema. Preguntó si la niña resultó herida durante la pelea. Jun Xing aseguró que todo estaba bien. Pero el chico quería comprobarlo todo él mismo. El compañero intentó quitarse el guante de la palma. La niña no quiso mostrar la mano. Pero Do Hyun todavía insistió por su cuenta. Como resultado, la pareja se enredó en sus piernas y cayó al suelo. Mi amigo inmediatamente sintió mucho frío. Pero los compañeros todavía se rieron a carcajadas. El chico pidió mostrar las palmas rápidamente. Ese día, Do Hyun estaba seguro de que incluso si moría, su amada nunca sabría de sus superpoderes. El chico ni siquiera podía imaginar lo que sucedería en seis meses. Do Hyun se dejó llevar tanto que se olvidó de la chica. El chico inmediatamente se echó a llorar porque no podía ni imaginar cómo explicarlo todo. El estudiante ha aumentado bien sus fuerzas. Muchas cosas pequeñas volaban por el aire. Jun Xing preguntó con miedo si su amante era realmente un rixi. Antes de que Jun Xing supuestamente llamara a la policía, el tipo intentó extinguir sus poderes. Un colegial se acercó a la maestra. Se preguntó qué pasaría si Vector o Rixi no tuvieran anillo. El hombre dijo que la pulsera juega un papel clave en el control adecuado de la energía sobrenatural. En esencia, esas joyas eran como una presa. Esto protegía al usuario de flujos constantes de fuerzas. Sin el anillo, una persona no podría hacer frente a los superpoderes. Después de todo, la energía siempre intentaba salir. En cualquier caso, había que exprimir a las superpotencias de cualquier naturaleza. En este caso, el individuo podría vivir en paz. Pero si el rixi intenta esconderse y no usar el anillo, experimentará un dolor físico constante. Dohyun escuchó con atención. El chico hizo esas preguntas, supuestamente preparándose para la siguiente lección. La respuesta del profesor del alumno no fue particularmente sorprendente. Esta historia solo confirmó conjeturas anteriores. El pobre estaba constantemente cansado. Al llegar a casa, Dohyun descubrió que no había nadie allí. Lo más probable es que mi madre llegara tarde al trabajo ese día. El hombre exhausto entendió que necesitaba urgentemente usar sus habilidades. La energía lleva mucho tiempo pidiendo salir. Se suponía que mi padre regresaría en aproximadamente una hora. No quedaba tiempo para pensar. El colegial ni siquiera podía imaginar lo difícil que era sin una pulsera. El día pasado estaba jugando con superpoderes. Pero mi condición física y moral no hizo más que empeorar. En un instante, Dohyun levantó todas las cosas pequeñas en el aire. Esto hizo que fuera más fácil y rápido desperdiciar energía. El chico entendió que sería mucho mejor vivir con un anillo. Pero el estudiante no podía permitir que nadie descubriera que él era un rixi. Incluso entonces, el compañero estaba seguro de que odiaría a Junshin por sus habilidades. Ese día hacía mucho más calor que de costumbre. La primavera llegaba rápidamente. Quedaba poco para el final del año escolar. Sin el brazalete, Dohyun parecía volverse loco lentamente. Solo cuando no había nadie en casa, el chico podía sentirse más ligero. Para el colegial esto fue un verdadero alivio. Como un ligero masaje después de un duro día. La energía abandonó el cuerpo del adolescente. Los músculos también se relajaron. Pero el sudor seguía apareciendo, como si estuviera entrenando. Dohyun de repente escuchó el clic de la puerta. El chico estaba asustado. Lentamente giró la cabeza esperando que fuera su madre. Después de todo, sería más fácil para los padres explicar todo. Pero fue Junshin. El compañero recordó una y otra vez la pregunta de su amada. El compañero quería hablar de alguna manera. Pero la niña no iba a escuchar. Era como si hubiera memorizado el plan de acción que le enseñaban en la escuela. El amigo corrió calle abajo. Dohyun decidió correr tras él. El chico se olvidó de su telequinesis. Todas las cosas, en particular algunas tazas, cayeron al suelo. El compañero agarró la mano de Junshin. Había lágrimas en su rostro. El amante rogó que no contactara a la policía. Dohyun pidió no hacer esto. Mi amado pensó por un momento. La niña decidió simplemente aceptar. Junshin apartó su mano. La pareja no era ella misma. Ella corrió más hacia las escaleras. En ese momento, la mamá de Dohyun pasaba por allí. La mujer intentó hablar con la colegiala, pero ella no hizo caso y no se detuvo. Entonces vio a su hijo. El padre supuso que Junshin estaba corriendo hacia el chico. Mamá compró muchos alimentos. La mujer quería poner una mesa suntuosa para su marido después del trabajo. Dohyun cerró la puerta. Rixi guardó silencio y no reaccionó de ninguna manera ante las palabras de su madre. Ella sugirió invitar a Junshin a cenar. Pero luego descubrí que yo mismo estaba en la habitación. El hijo se encerró. Fue un día terrible para Dohyun. En ese momento, el chico descubrió su segunda habilidad. El estudiante utilizó mecánicamente la clarividencia. Esta era la primera vez que el compañero usaba este poder. Por eso no pude mirar afuera la primera vez. Estaba seguro de que si Junshin no hubiera traicionado, entonces todos esos dolores de las superpotencias no importarían. Dohyun miró a su amada. La niña llamó a la policía. El hombre no podía creer que recibiría un cuchillo en la espalda de la persona más cercana a él. A Junshin le hicieron muchas preguntas. Ella me dijo exactamente lo que podía ver. La amada temblaba por todos lados, pero al mismo tiempo dijo absolutamente toda la verdad. Dohyun se convenció de que la chica amaba solo porque el chico era un cero. El alma del adolescente se llenó de desesperación. Al cabo de un par de minutos, el socio decidió escribir. Escribió el texto varias veces, intentando formularlo más correctamente. Pero no se me ocurrió nada que valiera la pena. Dohyun decidió simplemente escribir que supuestamente estaba enfermo. El estudiante decidió distraerse con su computadora portátil. De hecho, durante mucho tiempo había imaginado cómo exactamente aprendería Junshin sobre los superpoderes antes de que Rixi decidiera sentarse en su habitación. La pareja se encontró en el pasillo. La mamá de Dohyun estaba ocupada con algo. Los compañeros decidieron hablar con calma. Junshin abrazó a su amante. Aseguró que nada cambiaría solo por los superpoderes del chico. La chica notó que incluso el nombre de la función, Dohyun, seguía siendo el mismo. Estas palabras me relajaron un poco. El hermano confiaba completamente en su amada. Fui interrumpido de mis pensamientos por un estruendo en la sala principal. Alguien empezó a golpear la puerta con bastante fuerza y activamente con la mano. Hombres vestidos de esmoquín comenzaron a entrar al dormitorio uno por uno. Mamá vino corriendo ante este sonido. Ella también estaba asustada. Antes de esto, la pareja supuestamente se reconcilió. Junshin prometió que todo sería igual. Y Dohyun se disculpó por no haberlo dicho antes. Los guardias sacaron al estudiante. A la madre no se le permitió acercarse al niño. Le explicaron a la mujer que el niño era un rixi. La madre, llorando, intentó acercarse a su hijo. Pero los hombres fuertes se convirtieron en un muro mientras el resto del personal llevó a Dohyun escaleras abajo. La habitación quedó vacía. El chico no podía imaginar que ya no podría regresar a su dormitorio. La compañera le rogó a Junshin que le dijera que ella nunca traicionó a su amado. La madre, llorando, intentó acercarse a su uncle. Gracias por ver el video.